¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vamos a hacer la primera pausa. Ya venimos entonces para meternos en lo que va a ser este gran partido. Primera final de este torneo del Este de Selecciones en esta Copa Nacional. Ya venimos. Ya comienza a tomar color lo que es este Estadio Centro Empleados de Comercio, donde se va a disputar la final, la primer final desde la hora 21. Martín, ¿qué me dice Martín? Y le digo que, como le decía, el Centro Empleados de Comercio cada vez toma más color, hay música en vivo, la gente se está entreteniendo. Hay mucha tensión en el Olimar. Hace muchísimos años que 33 no juega esta instancia. También muchos años que la Valleja no logra definir el sector. Ya nuestros compañeros, cuando intervengan desde el campo de juego, nos van a estar informando de lo que son esos años que hace que tanto la Valleja como 33 no logran definir el sector. Pero no solo este partido se está jugando o se va a jugar en unos minutos. Van 25 minutos del primer tiempo y Cerro Largo y Maldonado están empatando 0 a 0 en lo que es la definición del tercer puesto, Wilson, que va a definir el tercer integrante del Este que va a jugar la Copa Nacional de Selecciones en la que van a definir los 8 mejores del país. Es otra gran final que se están jugando Cerro Largo y Maldonado por eso, por tener la posibilidad de estar participando en esta Copa Nacional ya para definir la Copa del Interior, ¿no? Es verdad y es importante no solo lograr esa Copa de tercer puesto, sino también la posibilidad de seguir avanzando. Recordemos que acá en esta serie que se va a definir en la Valleja la próxima semana va a haber un campeón y un vicecampeón. Y en la serie que se está jugando entre Maldonado y Cerro Largo va a estar el tercero. Pero todos van a arrancar con igualdad de condiciones, Wilson, Mario, para definir la Copa Nacional donde van a estar los 8 mejores. Es así, es así donde es algo muy importante. Ya en un ratito vamos a ir por el campo de juego, ¿no? Para que nos cuenten cómo está todo lo que es la tribuna. Dos selecciones que tienen dos técnicos con trayectoria muy diferente. Gerardo Cano, un viejo avisado de lo que son las selecciones del interior. Un técnico que tiene muchísima experiencia, que ha sabido ser campeón. Y del otro lado, en la Roja del Olimar, un técnico que tiene pocos años dirigiendo en el Club Huracán de acá de 33. Pero además es su debut como técnico de la selección absoluta de 33. Lo que marca también el hito que está logrando Simón Mier, que está llevando a esta selección, Wilson, Mario, a la final del sector este. Totalmente, totalmente. También hay fútbol en el resto del país. Sí, en breve vamos a estar informándole a la gente de lo que van a ser las finales de los otros regionales que se van a estar jugando. Y que también van a estar dirimiendo los equipos que van a estar jugando esa Copa Nacional de Selecciones. Pero la cita que nos trae es a un centro de empleados de comercio que cada vez tiene más rojo en sus tribunas. Seguramente por la cercanía, por lo bien que está la ruta, la gente de Minas se va a arrimar muchísimo acá al centro de empleados de comercio. Inclusive hubo un banderazo hoy en el obelisco de 33 en apoyo a la selección de 33. Nos vamos al campo de juego. Allí está Don Roberto Sagrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Don Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto enorme en saludarlos. Bueno, han pasado 43, 35 años y 43 días para que 33 aquí en esta cancha esté jugando una final por el torneo del Este. Fue ello ante la selección de Rocha el partido de ida y se jugó acá en un resultado de un 0 a 0. En cuanto a los encuentros de jugados con la gente de La Valleja, se han disputado 45 partidos en la historia. Donde 26 de ellos ganó 33. 52 ganó La Valleja y 27 fueron empates. 33 llega luego de ganar su serie, bueno, de pasar con el mal donado y también luego de clasificar en ese infartante. Tierra libre del punto penal por 9 a 8 ante Cerro Largo. En cuanto al estrictamente deportivo, la selección de 33 tiene hoy el retorno luego de suspensión de su máximo goleador Santiago Suárez. Cuenta en su plantel de 11 jugadores con dos de ellos que han tenido asistencia perfecta. Son su arquero César Vicentino y también su zaguero Brian Graniz que han jugado los 10 partidos y ha disputado la selección de 33. La información de don Roberto Sagrera entonces desde el banco de 33. Ya vamos a presentar a Adrián Trabadero entonces que va a estar cubriendo lo que va a pasar en la selección de La Valleja. Y vamos ya a darle las muy buenas tardes. ¿Qué dice Adrián? Wilson Mario Martínez, el gusto de saludarlos, el gusto de estar en esta verdadera fiesta del fútbol como lo está pintando en este momento todo el público del Olimar y también la gente de La Valleja que se viene arrimando hasta este lugar. Una selección de La Valleja que llega con viento en la camiseta después de ganar un partido especial. Siempre para La Valleja jugar con Maldonado es el encuentro clásico y le ganó los dos encuentros. De esa manera viene con viento la camiseta más allá de lo que había sido también la primera fase, una muy buena primera fase más allá de haber empatado un partido y perdido también un encuentro de visita ante Rocha. Después ganó todo lo que jugó y también en la instancia de cuarto de final con los 2-4-0 ante Varela. En lo que refiere a lo deportivo, hoy La Valleja llega con novedades, jugadores que por ahí últimamente no eran del esquema titular que hoy van a estar desde el vamos. Tenemos otros jugadores que por algún motivo fundamentalmente de gripe en las últimas horas no está al 100% como para estar a la orden, pero de todo eso hablaremos más adelante. Sin duda que hay mucha información para estar compartiendo con todos ustedes. Adrián Trabadero entonces con la primera entrada en lo que es esta transmisión, ya contándonos todo lo que pasa con la selección minuana, la selección serrana. Estamos viviendo una gran fiesta aquí en el Centro Empleado de Comercio. Martín. Es verdad Wilson Mario, 33 se viste de bala para recibir este partido y bueno, quiero hacer un comentario que merece. En el show previo que se está desarrollando en el campo de juego va a estar cantando el hijo de nuestro relator, Walter Manuel Ceballos. Así que felicitaciones porque también tiene a su hijo acá presente en la fiesta. Es una gran emoción, si lo está haciendo en este momento, está cantando. Bien, partido que se viene, pero antes vamos a ir a Adrián Trabadero de nuevo entonces, que está allí en campo de juego, a ver qué tiene Adrián. Adelante. Estamos con uno de los protagonistas del último partido y de varios de los partidos de la Valleja en este torneo. Hablamos de Pablo Andrich, Pablo el gusto de saludarte en esta transmisión. Bueno, un partido especial y que tiene la posibilidad de jugar en el día de hoy. Pablo, infartantes los partidos ante Maldonado, eran partidos difíciles, pero los dos en la recta final se pudieron ganar como para hoy estar acá. Sí, por suerte sí, era un clásico y por suerte lo pudimos sacar y bueno, gracias a Dios podemos estar a una final y vamos a ver qué pasa. Les contamos a la gente, Pablo, no sos minuano, no sos de nuestra ciudad, pero has tenido la posibilidad de jugar el último año, también hayas jugado anteriormente. ¿Con qué te encontraste en la selección? Sí, yo he jugado varias veces acá en Mina y bueno, este año tuve la posibilidad de estar en la selección y bueno, encontré un cuadro, un grupo espectacular. Y bueno, gracias a eso estamos donde estamos, ¿no? Y vos, desde dentro, ¿cómo lo ves al equipo para lo que puede ser el partido de hoy? Yo no veo bien, me parece que estamos muy bien, físicamente estamos notables, se hizo un trabajo de hace meses y bueno, hoy estamos en la final y bueno, esperemos demostrar, ¿no? Y en tu caso particular, siempre teniendo la posibilidad en la recta final de tener minutos y con buenos rendimientos. Respetime la pregunta. Te decía que en tu caso particular, siempre teniendo la posibilidad de ingresar en la recta final y además con participaciones importantes. Sí, sí, el técnico sabe, cuando me necesita tengo que rendir y bueno, por suerte pude rendirle al equipo y eso es lo importante, ¿no? Hablo, muchísimas gracias por estos minutos, buen partido. Bueno, gracias a todos, un abrazo. Muy bien, Pablo Andrich, hablando con Adrián Trabalero que ha hecho muy buenos partidos. La verdad que goles en los últimos hacen un muy buen dueto con Andrés Berrueta cuando les toca participar en lo que es lo último del partido. Digo, bueno, con la experiencia que tiene Berrueta, la juventud de nuestra defensa, digo, vamos a ver cómo se da ese duelo, ¿no? Es verdad, un jugador que en un principio no iba a estar en la convocatoria, en un principio finalmente Cano lo convenció de jugar en la selección. Un jugador que le ha aportado muchísimo, no solo en goles, sino también en experiencia al elenco de La Valleja. Y 33, como lo decía Roberto hoy, recupera a su figura. A Santiago Suárez, un jugador que proviene de Laureles de Fraiventos, que pidió pase para Huracán de 33 para integrar esta selección, que ha sido fundamental en todo el proceso de esta selección. El jugador diferente que tiene 33, también está Felipe Pereira por allí, que aporta mucho por los costados. Y un goleador que si bien juega un poco estático sobre el área, es un jugador que no se puede dejar nunca solo como Cristian Gutiérrez. Los dos tienen con qué, los dos tienen poderío ofensivo. Creo que la clave puede estar en ese medio campo, en ese medio campo nutrido que pone La Valleja, ¿verdad? Con un medio campo en el que 33 ponen menos gente para nutrir más la defensa. Pero, bueno, veremos cómo se mueven las piezas en este juego de ajedrez entre los dos técnicos para saber quién se lleva los primeros 90 minutos. Muy bien, vamos a ir a campo de juego. Allí está don Roberto Sagrera, que nos cuente qué es lo que está pasando. Está actuando Walter Manuel Ceballos. Y, bueno, cómo está la tribuna, cómo está de gente, 33, para recibir esta primer final de este torreo del Este. Muy bien, la gente sigue llegando al centro de empleados de comercio. Pero tenemos la nota con el presidente de la Liga de Fútbol de 33, señor Pablo Sosa. Seguramente muy contento, no solo por la labor del Rojo, sino por lo que está pasando esta noche. Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches para todos. Bienvenidos a la televisión, buenas noches a Tenfield. Bueno, un gusto recibirlos acá. Bueno, estamos muy contentos porque 33 llegó a la final del Campeonato del Este. Decía yo hace un ratito que 33 debe ser una de las ligas más amateur que en el interior del país. Tenemos muy poco dinero, nos sacrificamos mucho para llegar hasta acá. Y, bueno, hoy tenemos un marco de público impresionante. Así que ojalá sea una fiesta del fútbol del interior. Debemos decir también, Pablo, que los jugadores se han prestado totalmente para jugar. Porque si hablamos en cuanto a lo que han ganado económicamente, ha sido muy poco. Sí, efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, yo creo que debo destacar fundamentalmente, digamos, la responsabilidad de los jugadores de 33. Que, bueno, han hecho un sacrificio muy grande desde el 10 de enero que empezaron a practicar. Y, bueno, me parece que hay que destacarlo fundamentalmente eso, la dirección técnica. Y quiero siempre destacar fundamentalmente al público de 33. Que desde la primera vez que jugamos contra José Pedro Varela, vinieron a alentar a 33. Así que estamos muy felices por eso. Las expectativas para hoy, Pablo, es que el estadio esté lleno. Las expectativas para hoy es que la gente venga, que el estadio esté lleno de gente. Bueno, tenemos un poquito de problema de audio. Porque hay un artista ahí cantando. Pero, nada, simplemente, digamos que, en definitiva, queremos establecer y decir que, básicamente, hemos tenido el respaldo de mucha gente, también de la Intendencia Departamental, de algunos comercios locales. Estamos muy felices de eso. Y, bueno, destacar fundamentalmente que para nosotros que llegue la televisión, que llegue Temfil, que lleguen ustedes acá, es muy importante. Y es un impulso verdaderamente, sustantivamente importante para nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muy amable, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Muy bien, la palabra del presidente de la Liga de Fútbol de 33, Pablo Sosa, que contaba algo de la realidad de nuestro fútbol. Vamos a pasar por el resto del país. Tenemos los partidos que se van a disputar este fin de semana, que también van a ser definiciones. Martín. Es verdad, y se dan clásicos. Porque en el sur estarán jugando Florida con San José. Y en el norte estarán jugando Tacuar en Boco, en Rivera. Son las finales de esta decimoctava Copa Nacional de Selecciones. Obviamente también está entre la selección roja del Olimar y la tricolor de Serrana de la Valleja. Vamos a estar en un ratito también con el resultado que se está dando entre Maldonado y Cerro Largo. Partido importantísimo. Otra final para ver cuál de los dos va a ser que va a seguir en la Copa Nacional. Mientras tanto, el estadio vibra entonces con un tema muy particular de nuestro fútbol de 33, escrito por Ariel Rodríguez, uno de los grandes relatores que dio nuestro departamento. Es verdad, Wilson Mario, así es en este momento. Por eso había algún inconveniente allí en la respuesta, porque estaba muy alto el parlante. Pero, como decías tú, se está vistiendo de gala el Centro de Empleados de Comercio. Hay mucho nerviosismo y mucho entusiasmo y mucha ilusión por parte de los locales de tratar de lograr después de tantos años un campeonato del Este. Bueno, le toca a un técnico debutante llevar a esta selección de 33. Como lo decía Roberto, una selección que tuvo la asistencia de todos los jugadores convocados, cosa que quizá 33 no había podido tener en años anteriores. Y que, bueno, después de edición 2019 y 2020, donde 33 no lograra pasar de la primera fase hoy, en el 2022, lo tiene disputando la final frente al elenco de la Valleja. Totalmente es así. Ya en un ratito vamos a estar convocando entonces ya mismo. Bueno, vamos entonces a hablar con don Roberto Sagrera. ¿Quién tiene por ahí? ¡Vamos, don Roberto! Bueno, seguramente uno de los técnicos más jóvenes que está dirigiendo el fútbol interior del país. Simón Mier. Simón, gracias por estar. Buenas noches. Y, bueno, ¿cómo llega 33 para este enfrentamiento ante la Valleja en esta primera final? Buenas noches para todos. Muy bien, muy bien, muy ilusionado. Hay un estadio colmado. Estamos viendo sensaciones y momentos preciosos. Y, bueno, con la responsabilidad y el orgullo de decir que tenemos las herramientas necesarias como para competir e intentar ganar este campeonato. Hablando de herramientas, hoy una importante concurrencia en cuanto a que vuelve a estar a la orden el máximo goleador de 33, Santiago Suárez. Sí, sin duda. Un jugador muy importante para nosotros. Por algo es el goleador. Y, bueno, el destino que hizo que pueda cumplir su fecha de suspensión justo hoy nos va a ayudar seguramente. Son dos equipos que se conocen porque los técnicos, tanto tú como Cano, sí han visto jugar. Sí, sí. Inclusive jugamos un partido amistoso contra ellos antes de arrancar el campeonato. Es muy parejo. Es muy parejo. Ojalá podamos disfrutar nosotros, quedarnos nosotros con el campeonato porque creo que hemos hecho los méritos suficientes como para hacerlo. Y son dos equipos que van en busca del arco contrario. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Con jugadores equilibrantes, ambos en zonas ofensivas. Creo que se va a dar un partido muy lindo para poder disfrutarlo. Pero, bueno, ojalá que, como te dije anteriormente, nosotros nos quedemos con el resultado acá para poder ir más tranquilo a mí. Que así sea. Gracias, Simón, por estar. Vamos arriba. La presencia del director técnico que también está en el banco de suplentes porque ha entrenado y en cualquier momento puede aparecer a jugar también, ¿eh? Si bien ha dirigido todos los partidos, pero está ahí. Sí, se retiró muy joven, Simón Mierno. Llega a los 30 años, ¿verdad? Y, bueno, ha entrenado con la selección. Es un jugador de esos enganches con características muy particulares. Es un jugador bajo, muy habilidoso, que le pega muy bien a la pelota. Y, bueno, está en la lista de jugadores, dirige desde allí, desde el banco de suplentes. Y, bueno, en cualquier momento podría dar la sorpresa. Una historia donde, cuando le ofrecen la selección, enseguida, antes de dar el sí, convoca a uno de los históricos jugadores del fútbol de 33, que estuvo en el fútbol capitalino, que viajó a... Ahí está. Como es, afuera del país, jugando en otros lugares, Gonzalo Lemes, que fue también uno de los que hizo esta selección. Vamos a... Adrián Travadello, ¿qué me dice? ¿Qué está viviendo usted en este momento allí en el campo de juego? Bueno, estamos a la espera de la salida del equipo de Cano, que en este momento está dentro del vestuario, ya ultimando los últimos detalles, más teniendo en cuenta, por así que hay... En este momento empieza a verse el primer movimiento. Germán Fernández aparece al frente. En instantes nada más ya se viene la Valleja a la cancha. Muy bien, amigos, ya comenzamos a vivir lo que es la fiesta. Todavía le cabe gente a este centro de empleados de comercio. En 33 les cuento que si las cámaras miran a dónde está la entrada de lo que es el estadio, van a ver una cola muy amplia de auto. Hasta los 10, 15 minutos la gente está acostumbrada a venir tarde aquí al centro de empleados de comercio. Si bien la tribuna principal de Campeones del Este de 1979 está totalmente casi llena, pero todavía a la tribuna de Aníbal García, que fue técnico del seleccionado de 33, todavía le cabe gente. Amigos, está casi casi entonces para ingresar los equipos. Roberto Sagrera, ¿qué cuenta usted de allí, entonces, del campo de juego? 33 en la lengua, en el túnel, por momentos para ingresar. Le decía que el árbitro Carlos Sotelo es oriundo de 33. Tiene 40 años, a los 10 años se fue a vivir a Maldonado. Actualmente es policía. Está entrando el equipo minuano que me dice, Adrián, dígame usted algo de su equipo. Ya aparece el equipo en cancha exactamente con su capitán, Carlos Corvo, el más experiente del equipo. La Valleca saluda a su público. Estamos esperando entonces la roja de Lorimar que se venga al campo de juego. Allí están los serranos ya preparados. Todos llegan como favoritos a esta finalísima aquí en el Centro Empleados de Comercio. Más de 35 años, como lo venimos diciendo, tanto Roberto como Martín. Lo aseveramos totalmente que 33 no ha llegado a la final. Y bueno, una cosa interesante también. La última vez que jugó la final 33, hay similitudes, por ejemplo, de parentesco. El Gardo Garufa Mier jugaba en esa selección de 33. Y hoy quien dirige y quien juega es Simón Mier, que viene a ser, bueno, sobrino del Garufa Mier. Muy bien, vamos a ir a la terna arbitral. ¿Quién me la dice? Don Roberto Sagrera. Decíamos, gente de Maldonado, Carlos Sotelo, el árbitro principal asistido por Federico Taramasco y Rubén López. El cuarto árbitro es el hombre de Charqueada, representando a Vergara Osteaño, Cerro Largo Interior, Claudio Sacías. Muy bien, los serranos en la cancha. Esperamos a 33 que se venga. Seguramente van a soltar los globos al aire. Seguramente va a salir la emoción de todos aquellos futboleros de 33. Aunque yo les cuento que hay mucha gente que va a venir al estadio que nunca ha venido al fútbol. Por primera vez va a pisar el estadio, es lo que nos decían los medios de comunicación. Y bueno, ya preparados entonces, ¿qué dice? Se viene a 33, don Roberto. Se demora un poquito, está en el túnel. Minutos. Está en el túnel seguramente la charla de Gonzalo Remes con todos los muchachos de Simón Mier. Para este importantísimo partido, para estos chicos olivareños que por primera vez van a vivir una cosa como esta. Es verdad, Wilson Mario. Una final que se divide en dos partes. Tenemos 90 minutos acá en el Centro de Empleados de Comercio. Y los otros 90 minutos o 120 van a ser en el Juan Antonio Lavalleja de Minas la próxima semana. Por eso seguramente habrá que cuidarse mucho en el partido de hoy. Porque recordemos, en esta final no hay ni diferencia de gol, ni gol de visitante. De haber un ganador en este partido y un ganador distinto en el siguiente partido, más allá del resultado, va a haber alargue en el que arrancan 0 a 0 para definir el campeón. De darse dos ganadores, dos empates, perdón, de persistir ese alargue. El empate se va a definir por penales. O sea que todo se va a estar resolviendo en este segundo partido, allá en esa hermosa ciudad de Minas, en la ciudad serrana. Bien, aquí estamos esperando entonces la entrada del equipo olivareño al campo de juego que todavía están conversando allí. Se va a arrimar seguramente uno de los líneas para apurar al equipo dirigido por Simón Mier para que ingrese al campo de juego. Mientras vemos la alegría en la tribuna de la gente olivareña que ha llegado entonces para alentar la roja. Y como vos decías, Wilson Mario, quizá algunos huecos esperábamos que sobre la hora de comienzo del partido ya estuviera colmado el Centro Empleados de Comercio, pero como siempre, la gente a veces deja para último momento y como había varias instancias de venta anticipada, seguramente la gente se está rimando sobre el inicio del partido ya con su entrada en mano. Exactamente, es así lo decíamos y todavía la cola de auto sigue allí en la puerta de ingreso al Centro Empleados de Comercio. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que está sucediendo, don Roberto Zagrera. Aún no, se hacen de morar, se hacen de sí a los rojos. ¿Qué dice, Adrián Trabadero, usted? ¿Cómo está viviendo este momento el equipo serrano? Y los jugadores están haciendo los ejercicios precompetitivos adentro de la cancha como para no enfriarse, mientras los suplentes ya están todos instalados en el banco. Muy bien, así está. Entonces, ¿cómo se está viviendo este momento aquí en 33 en el Centro Empleados de Comercio, Martín? Y yo quería hacerle una pregunta a nuestros compañeros en campo de juego porque, claro, son selecciones departamentales. Representan al departamento, representan a su liga, pero también tienen jugadores que todos integran clubes en sus propias ligas. Roberto, allí el equipo de 33, ¿cuántos equipos de la liga de fútbol de 33 están representados en esta selección? Bueno, son muy pocos porque la base de nuestro equipo titular es de los equipos de 33, Fútbol Club del Decano y el Huracán de 33, salvo Brian Gravy, el zaguero que es del club La Valleja. Muy bien, y Adrián, por el lado de Minas, ¿está más repartida la cosa en el tema de citación de jugadores? Depende, porque la base del equipo es la de La Valleja y Barrio Olímpico, que son los dos equipos que últimamente han representado de mejor forma al fútbol minuano, inclusive con un título del interior para el club La Valleja, que de hecho el técnico es el propio Gerardo Cano. Por ejemplo, en el equipo titular hoy hay 7 jugadores de La Valleja, los otros 4 son de Barrio Olímpico, o sea que el equipo titular se divide entre esas dos instituciones. Ya pasando al banco de suplentes, sí, está más repartido, aparecen jugadores de Las Delicias, de Olimpia, de Lito, por nombrar algunos, pero la base de este equipo, por lo menos el 11 titular, es Barrio Olímpico y La Valleja. Muy bien, faltan 3 minutos, según mi reloj, para que la hora de inicio del partido, pero bueno, 33 todavía, bueno, se demora a la entrada de la cancha. Roberto, ¿qué tiene para informar sobre esto? Bueno, que cada vez están más cerca, ahora sí los deviso, y ahora sí se va a venir La Roja al campo. Muy bien, atención, va a explotar seguramente el centro de empleados de comercio, porque se viene 33, se viene La Roja, se viene la selección de Simón Mier, que ha sorprendido en este torneo nacional de selecciones, metiéndose en la final del torneo del Este. Hace más de 35 años que 33 no disputaba este partido. Sensaciones nuevas para los gurises, que ahí entran lleno de mascotas. Gonzalo Némez, entrando a la cabeza entonces del seleccionado de 33, explota el centro de empleados de comercio, el apoyo de toda la parcialidad de 33. Para muchos, para muchos es novedad este momento que se está viviendo aquí en nuestra hermosa ciudad de 33. Allá está La Roja, allá está 33, mucha mascota. El estadio en la tribuna campeona de 1979, repleto. Ahí saludando el equipo rojo, ahí la hinchada, haciéndose sentir, apoyando. Allí está entonces 33, son mascotas, para afrontar un partido histórico, como se puede decir, para nuestra selección. Es verdad, es un partido histórico para 33, pero decíamos también para La Valleja, porque hace mucho tiempo que La Valleja tampoco está definiendo a nivel del Este, pero sí seguramente con jugadores que tienen un poco más de experiencia a la hora de jugar tanto el Campeonato Nacional de Clubes de la División A y la División B, donde los clubes de La Valleja siempre son protagonistas. Ahí está la foto que va a quedar para el recuerdo. Estamos viendo en la pantalla de BTV la producción de Tenfield, llegando a todo el mundo, llegando a todo nuestro país. Seguramente muchos solimareños, muchos minuanos, mirando a través de BTV en cualquier lugar del mundo, donde estén, y seguramente esos corazones laterán de una forma muy especial. Amigos 33, allí la imagen de Federico Medina, quien es el técnico esta noche entonces de 33 para dirigir este partido. Allí entonces los suplentes que se van, ahí la foto de Marcelo Gómez, seguramente con sus sobrinos. Y bueno, toda la fiesta comienza a vivirse. Hace rato que se está viviendo la fiesta, pero el fútbol ya va a comenzar. Es verdad, se están formando los equipos allí para el sorteo de capitanes y la revisación previa, el saludo que se va a dar entre los jugadores de 33 local y La Valleja visitante, que en una semana van a verse las caras nuevamente para allí, sí, en el Juan Antonio, La Valleja de Minas estar levantando una de estas dos selecciones el trofeo de campeón del regional centro-oeste de la decimoctava Copa Nacional de Selecciones organizada por OFI. Muy bien, Baviera, al campo de juego, don Roberto Sagrera, ¿cómo se vive allí el banco limareño? ¿Qué es lo que está pasando? Contanos rapidito. Bueno, muy tranquilo, el banco esperando. Está Simón Miel sentado más adelante que los jugadores, porque recordamos, Simón es el responsable técnico, pero también figura como suplente esta noche en 33. Adrián Trabadero, ¿qué me dice? De los serranos, ¿qué hace el banco de suplentes? Dialoga en este momento, quien es el ayudante técnico de esta selección, Jorge Nuñas, pero hoy hará como técnico porque está pulsado Gerardo Cano, con el preparador físico, con Diego Bavó, está por su parte los suplentes atentos, todos resguardados del intenso viento, que también es una condición que va a reinar hoy en el partido. Muy bien, se hizo el sorteo, va a venir el saludo entonces de los jugadores, que ya en minutitos arranca a rodar la globa, arranca a rodar entonces la pelota aquí en el centro, la faster, comienza a rodar entonces en el centro plazo de comercio. Y para ganarte la faster tenés que mandar un mensaje original, si se puede, a la copa por TF. Muy bien, ahora sí se va a venir el sorteo, recién allí los capitanes entonces de 33 y el equipo minuano se va a realizar el sorteo, está la conversación que me dice don Roberto, está cerca usted, allí está Corvo y también la presencia de Gonzalo Lémez para 33. Corvo para la Valleja, Gonzalo Lémez para 33, los más experientes. Es verdad, jugadores con experiencia, con muchísimos años de fútbol, Gonzalo Lémez inclusive es jugador de la selección uruguaya en una Copa América. Así forma 33, con el 1 César Vicentino, con el número 18 Rodrigo Segovia, con el 16 Marcelo Gómez, con el 2 Brian Gravy, con el 17 César Sosa, con el 14 Fernando Acosta, con el 5 Iván Gadea, con el 7 Gonzalo Lémez, el 15 Felipe Pereira, el 9 Cristian Gutiérrez y el número 10 el goleador Santiago Suárez. ¿Cuál es el banco de suplente? Vamos don Roberto. 12 Arqueros suplente, Bruno Nis, 3 Alejandro Álvarez, 6 Santiago Chape, 4 Fernando Gómez, 8 Gonzalo Mespolet, 20 Juan Francisco Puñales, 21 para Diego Sosa, 19 Diego Arnault, 13 para Franco Castillo, 11 para Diego Nicolás Gutiérrez y el 22 Simón Mier. Y así es la disposición táctica del elenco de 33, con Vicentino en el arco, 4 en el fondo, Segovia por derecha, Sosa por izquierda, Gravy y Gómez los centrales, 3 en el medio, Lémez por izquierda, Acosta por derecha y Gadea como número 5, y arriba Santiago Suárez por izquierda, Felipe Pereira por derecha y Cristian Gutiérrez como en el número 9. Mientras tanto la visita a la Valleja va con el 12 Gastón Hernández, el 21 Joaquín Almeida, el 6 Mauricio Capricho, el 22 Gregorio Almeida, el 7 Marcelo Martínez, el 5, Laureano Pérez, el 14 Carlos Corvo, el 71 Gabriel Chaine, el 10 Jonathan Pérez, el 9 Lucas Espinoza y el número 3 Germán Fernández. ¿Qué me dice Adián Trabadero? En el banco de suplentes está el número 25, Brian Aguirre, 16 Santiago Llenta, 4 José Calvo, el número 11 Facundo Salvaray, 19 Renato Medina, el 28 Brian Vergara, 23 Joaquín Sifuentes, 17 Samuel Gómez, 20 para Emiliano Bonilla, el 8 Andrés el pelo de rueta y el 13 Pablo Andrich. Y así es la disposición táctica de Gerardo Cano para la Valleja esta noche con Hernández en el arco, 3 en el fondo, Almeida, los Almeida, uno por izquierda, otro por derecha, Capricho, el experimentado por el centro, doble 5 Corvo y Pérez, los extremos Martínez y Chaine, el enganche Jonathan Pérez y arriba Fernández con Espinoza. Amigos, está quedando todo pronto entonces para que comience lo que va a ser esta primera final, todo se resuelve en Minas, pero es muy importante lo que pase por aquí entonces en el Centro Empleados de Comercio, está todo listo para que arranque el fútbol, esperamos entonces por Sotelo la orden del árbitro que va a dar comienzo a este match importantísimo. Aquí entonces en 33 el fútbol del este se mira hacia 33, hacia el Centro Empleados de Comercio. Muy bien, últimos aprontes, ya se viene el partido, ya se viene el pitazo inicial de estos primeros 90 minutos que pueden ir marcando lo que va a ser quien levante la copa la próxima semana en Minas. La imagen para el árbitro Sotelo entonces, allí está mirando su cronómetro, va a dar comienzo el partido, va a arrancar el fútbol, arranca a mover la faster, entonces aquí en el Centro Empleados de Comercio, el pelotazo largo, está devolviendo Marcelo Gómez, le va a quedar para Almeidas, Almeidas que la juega por la zurda, atención a esto, juega Fernández, entrega el balón allí, está corriendo Chayne, se viene Chayne, la pelota que se va a perder afuera, el árbitro está cobrando inflexiones, va a reponer entonces el equipo rojo que va a sacar desde la línea de fondo. Jugó la pelota por izquierda, Lavalleja, finalmente Chayne comete falta, buscó el sector izquierdo en el primer ataque Lavalleja. Vicentino y la pelota, va a salir el arquero de 33, César Vicentino que la acomoda para pegarle con pie derecho, va a hacer que esa pelota llegue entonces al campo minuano, a ver si la puede tomar entonces alguien de 33, sacando con su pie zurdo, buscando la posición zurda, Felipe Pereira que va corriendo sobre el balón, está ganando allí para sacar esa pelota entonces afuera, Almeidas en lateral, ahora para el equipo rojo, Rodrigo Segovia, con el balón en la mano, atención a esto, va a hacer llegar esa pelota al área, allí va Rodrigo Segovia, con golpe de manos, tirando la pelota, salta Cristian Gutiérrez, está devolviendo el capricho, atención a esto, va corriendo el balón Gonzalo Remes, le queda para César Sosa, el disparo de zurda, del chico de Varela, que pasa afuera, se pierde afuera, ahí está la imagen César Sosa, saque de mitad para el equipo serrano. Y también 33 eligió la izquierda para el primer ataque, lo arrancó por derecha, lo peinó Cristian Gutiérrez en el medio, finalmente de emboquillada César Sosa, llegó con ese disparo de zurda, y se fue, lejos se fueron. El arquero Gastón Hernández va a ser efectivo para que mueva esa pelota entonces para el equipo, mi hermano, se demora un poquitito, allí va a estar buscando el balón entonces, la pelota faster, que después vamos a hablar de ella, si te querés ganar una de esas, vas a tener que adquirir, pero ya te vamos a estar contando, sobre todo esto que tiene esta mágica transmisión, aquí generada por Tenfield, que está saliendo por BTV, le va a pegar el arquero Gastón Hernández, derecho, pero trazo largo, buscando el sector derecho, allí está saltando Gonzalo Lemes, le va a quedar a Fernando Acosta, la está buscando Almeida, Gregorio Almeida, que le pega largo, corre Gastón Fernández, devuelve de cabeza, allí entonces Marcelo Gómez, la está buscando y sacando del fondo Sosa, va el equipo Minuano con el balón, la tiene por el sector derecho, allí la jugaba Ampar Martínez, se va a perder afuera, así es lateral, ahora para el equipo rojo que va a mover por la banda zurda, allí de espaldas a la tribuna, Aníbal García, que está desaparecido, y bueno, pero, lamentablemente, digo, bueno, ya nos dejó, pero dirigió muchos años el seleccionado de 33, y esa tribuna lleva su nombre, allí está César Sosa, con golpe de mano, buscando Gonzalo Lemes, la está corriendo Cristian Gutiérrez, está saliendo Capricho, la está bajando con el pecho, se viene el equipo de La Valleja, atención a esto, está devolviendo Rodrigo Segovia, no pudo Rodrigo Segovia, así lo está buscando Germán Fernández, saca Rodrigo Cháinez, la está consiguiendo otra vez, para que salga del fondo, hace la pausa, allí sacando la pelota, entonces ahora del fondo, que rebotaba Marcelo Gómez, no se va afuera, allí está devolviendo otra vez Gómez, viene a buscarla, la pelota entonces, Santiago Suárez, que la corría, no pudo llegar, aparece Capricho, que está devolviendo la mitad de la cancha, la estaba recuperando, Iván Gadea, Gonzalo Lemes, César Sosa, se abre por el sector zurdo, César Sosa que la pisa, viene hacia atrás, juega para Gonzalo Lemes, la pelota va larga, se pierde afuera, va a reponer, el equipo minuano. 33 tienen cancha, un promedio hoy de 28 años. Va a salir por el lateral derecho, Joaquín Almeidas, va a ser efectivo el mismo, allí de espalda, a donde está el nuevo placar, que adquirió entonces para este año, este estadio centro empleado de comercio, por parte del gobierno departamental. Ya están tirando larga, está corriendo, el balón se queda César Sosa, entregando para Brian Gravy, rebota la pelota, atención a esto, se pierde afuera, va a haber saque de meta, ahora para el equipo rojo. 28 años el promedio de edad del elenco de la Valleja en este momento. Y como esperábamos Wilson Mario, en 33 Felipe Pereira y Santiago Suárez son los primeros en marcar la salida de la Valleja, el que flota es Cristian Gutiérrez y los extremos volantes externos de la Valleja en ataques se suman, pero también colaboran en defensa. Está saliendo César Vicentino, disparo que ahora busca el sector zurdo, así saltaba Cristian Gutiérrez, la hubiera conseguido Martínez, allí en la mitad de la cancha, jugando Fernando Acosta, atención, está poniendo a correr a Santiago Suárez, pero sale para cortar muy bien esa pelota, allí Capricho que la tira afuera, el lateral ahora para 33, allí lo ven frente al área del equipo minuano, Gonzalo Remes y la pelota, va a ser efectivo entonces el lateral, pelota que va a llegar hacia el área de la Valleja, va al centro allá, está devolviendo Almeidas de cabeza, atención que la busca Cristian Gutiérrez, la están sacando, otra vez la recupera Fernando Acosta, Iván Gadea juega hacia atrás, le está quedando, ahora para la presencia de Praguen Gravín, que juega por el sector derecho, no llega Felipe Pereira, esa pelota entonces se pierde afuera, va a haber lateral, ahora para el equipo Serrano. Y digamos Wilson Mario, que esta selección de 33, tiene una ausencia importantísima, y es Fabián Perdomo, que en la Copa Nacional del Club, estuvo una fractura, jugando un clásico, y todavía no ha terminado de recuperarse, está en la lista de la selección de 33, y podría llegar a alguna instancia del Nacional. Está devolviendo Almeidas de cabeza, le queda para Chayne, y Chayne está entregando, allí la pelota para Louriano Pérez, que está cambiando de frentes, ahora para Marcelo Martínez, Martínez que la tiene, allí contra la línea, va Martínez, atención mano a mano con Sosa, escapó Martínez, atención a esto, se viene el equipo minuano, el centro sobre el área, estaba devolviendo Brian, Graví de cabeza, y se le queda Gonzalo Lémez, Gonzalo Lémez que juega ahora por la zurda, está corriendo Santiago Suárez, ahí está el goleador de 33, se apoya con el experiente Gonzalo Lémez, que toca para la presencia de Gadea, otra vez con Santiago Suárez, arranca Santiago Suárez, con el balón, la juega para Lémez, va Lémez, Lémez y el balón, la juega para Felipe Pereira, va para Gonzalo Lémez, y está tirando al córner, esa pelota Mauricio Capricho, la tira al córner, va a haber tiro de esquina, ahora para el equipo rojo. Y ahí vemos la reiteración, la pared entre Gonzalo Lémez y Felipe Pereira, y llega justito Capricho para mandar al córner, porque Cristian Gutiérrez ya esperaba por el medio. Atención a esto, va a caer la pelota sobre el área, allí lo vemos a Cristian Gutiérrez, que va bien de arriba, también está Gonzalo Lémez, está subiendo César Sosa, va a venir el centro sobre el área, la están sacando de cabeza por parte de Almeidas, se viene el equipo minuano, ahora gana esa pelota, se viene Fernando Acosta, quiere tirar el centro, rebotó la pelota, se perdió afuera entonces, allí en Germán Fernández, la está ahí lateral, ahora para 33, Rodrigo Segovia seguramente va a hacer que esa pelota llegue al área del equipo serrano, para que 33 busque, allí el primer gol, atención a esto, ahí están imágenes, Rodrigo Segovia va a abrir el centro, sobre el área, saltan varios allí, la están sacando del fondo, por parte de Capricho, la busca otra vez, se viene corriendo Iván Gadea, recupera la pelota, el equipo minuano, quiere salir, y ahora sí, atención a esto, se viene con todo, Lucas Espinoza, a ver con ella, ahí está manejando, el ariete del equipo de Cerro Largo, juegan la pelota sobre el área, parece César Sosa, gana Sosa, Sosa que está saliendo, traba la pelota, se perdió afuera, va a ver lateral ahora, pero para el equipo minuano. Y bueno, apuesta a la experiencia, la Valleja, jugadores en el medio, que tienen muchísima trayectoria, tratan de darle aplomo al equipo, porque 33 salió a apretar, a tratar de tener el dominio del balón, y tratar de llegar rápidamente sobre el área minuano. Le voy a preguntar después a Adrián Trabadero, a ver si se encuentra Gerardo Cano, si lo divisó, en qué lugar del estadio se encuentra. Toca ahora el equipo minuano, la hacen jugar por el sector derecho, vino para Martínez, atención, va la pelota jugada hacia el área, la está sacando Brian Gravy, la tiran para Santiago Suárez, Santiago Suárez para control, le cometen infracción, a Santiago Suárez, es ahora tiro libre, porque el árbitro ha marcado, que va a mover el equipo rojo. Ahí tenemos a la figura del elenco de 33, Santiago Suárez, que jugó en Laureles de Fraiventos, en la liga de Fraiventos, ahí vemos cómo lo levanta, lo toca abajo, salta Santiago Suárez, una falta sin trascendencia, que el juez simplemente marcó. Lo tocaba entonces el Adriano Corvo, ahí está moviendo la pelota, se viene ahora otra vez, el equipo de la Valleja, atención, con peligro, estaba adelantado, eso que pasó, a ver, qué ha pasado, allí en campo de juego, infracción contra Brian Gravy, parece, así muy sentido, el número 2, el juvenil, del equipo olimareño, vio algo usted, más cerca de ahí, don Roberto. Lo tumbó a Brian Gravy. Queda muy sentido, estamos viendo, así en la pantalla, entonces, a Brian Gravy, sentido, y bueno, paró la carga, una carga que era muy interesante, del equipo de Minas. Es verdad, es verdad, marcó la falta, tiene la tarjeta en la mano, me parece el juez, hay una conversación allí, entre, mientras vemos la imagen de Brian Gravy, entre varios jugadores de la Valleja, y 33, con el juez Sotelo, en definitiva, salió, lo que esperaba. Tarjeta amarilla, para el número 13, el atacante de la Valleja, Germán Fernández. Muy discutido, por el banco de 33, la jugada. Quizá el banco de 33, por la magnitud, de la pierna, del hombre de la Valleja, que da en el muslo, allí, de Gravy, lo veíamos en la reiteración, seguramente el banco de 33, pidiendo tarjeta roja. Y mucha bronca, también en el banco de la Valleja, porque entendían, que no había sido así, y le cortaban la carga, el dos contra uno. La famosa paralítica, ¿no? Sí, es verdad, justo sobre el muslo, una jugada que duele mucho, creo que no hay ninguna intención, del jugador de la Valleja, de golpear al de 33, simplemente quiso puntear la pelota, para el punta, del elenco minuano, y bueno, allí se encontró, con la pierna de Gravy, que quería restar. Estamos llegando a los 10 minutos, de este primer tiempo, va a reponer entonces, el balón, el equipo colimareño, allí está Marcelo Gómez, tirando la pelota sobre el área, la sacan de cabeza, otra vez, la va a buscar, allí en la mitad de la cancha, Fernando Acosta, vino para Felipe Pereira, todavía no le ha quedado, una pelota dominada, Felipe Pereira, para arrancar con sus cosas, ya lo van a ver ustedes, a través de la pantalla, de BTV. Atención, porque se viene el equipo minuano, pero está saliendo a cortar, Marcelo Gómez, tirando la pelota, afuera, ahí lateral, ahora para el equipo minuano, metido, en campo, de 33. El lateral, se va a realizar entonces, allí lo está sacando, viene línea de fondo, Germán Fernández, el centro, la buscaba de volea, sale César Vicentino, y se queda con la primer pelota, entonces, el arquero de 33, se dio defectuosa la volea, y cayó en la bolsa, de César Vicentino. De verdad, otra aproximación de la Valleja, por el sector izquierdo, un centro fuerte, a media altura, hacia la media luna del área, y Marcelo Martínez, quiso pegarle de volea, no le dio bien a la pelota, esta se le voy, terminó en las manos de Vicentino. Está saliendo Rodrigo Segovia, de cabeza, está devolviendo, allí en la mitad de la cancha, Leoriano Pérez, complementa Capricho, tirando la pelota, le está quedando para Fernando Acosta, que quiere jugar para Santiago Suárez, Atención a esto, está corriendo Felipe Pereira, Atención a esto, viene el centro sobre el área, la pelota que los cruza a todos, se pierde afuera, va a ver, saque la meta, ahora para el equipo minuano. Como vemos, Wilson Mario, la Valleja trata de, con esos volantes externos, ensanchar la cancha, jugar bastante por afuera, y lograr superioridad numérica, a la hora de atacar. 33 un poco más centrado en sus ataques, buscando siempre, a Santiago Suárez, o a Gonzalo Lemes. Le va a pegar el arquero, Gastón Fernández, va a salir del fondo entonces, allí está con pierna derecha, tirando la pelota, que va a caer en la mitad de la cancha, allí está devolviendo, de cabeza, Fernando Acosta, va la pelota para Felipe Pereira, estaba luchando allí con Almeidas, que está surgiendo, está devolviendo, Gregorio Almeidas, le va a quedar para Santiago Suárez, arranca el caballito, lo bajaron allí en la mitad de la cancha, por parte de Gregorio Almeidas, va a haber tiro libre, ahora para el equipo limareño, que me dice a Dian Trabadero, como está viendo usted el partido. Es tarjeta amarilla, para el número 22, Gregorio Almeida, que se pierde el próximo encuentro, porque tenía cuatro. Bueno, una baja para el equipo minuano, creo que ha sido titular en todos los partidos, Gregorio Almeida, ¿no? Sí, efectivamente, y además es, más allá de que es joven, relativamente, tiene 26 años, de todos modos, es de los de mayor experiencia, en la línea final. Van 12 minutos, y la Valleja, ya tiene dos tarjetas amarillas, mucho partido por recorrer, jugadores que ya quedan en capilla muy temprano. Santiago Suárez, el cabecita Suárez, detrás del balón, atención a esto, ahí está el arquero del equipo minuano, allí está entonces en el área, también César Sosa, que va bien arriba, le va a pegar Santiago Suárez, expectativa, aquí en el centro empleados de Comercio, le va a pegar Santiago Suárez, el cabecita Suárez, entonces, tiro libre para 33, le pegó al arco, un bucapié, y no llegó, apenas Cristian Gutiérrez, para tocar esa pelota, se perdió afuera, el disparo de Santiago Suárez, saque de meta, ahora para la Valleja. Buscó el arco, o buscó que alguien rozara la pelota, vemos la reiteración, pasó por tres jugadores de la Valleja, y uno de 33, nadie la tocó, se fue besando el palo, el golero hacía vista, aproximación más cercana de 33, que es en el partido. Ya comienza a ser el protagonista, Santiago Suárez, con muchas ganas de jugar, hace tres partidos, que no podía haber, que ser tenido en cuenta, ya que había estado expulsado, en la mitad de la cancha, el varón entonces, atención, jugada para Chaine, se viene Chaine, por el sector zurdo, lo marca Rodrigo Segovia, engancha Chaine, va a ser el centro, la juega más atrás, le quedó para Gregorio Almeida, tiró el arco, arriba del travesaño, el disparo, llega el equipo, Serrano. Es verdad, otra vez, por izquierda, Chaine, complicando, un jugador que se abre mucho, que tiene buen dominio de pelota, buscó atrás con Almeida, el tiro se fue alto, pero la Valleja, busca por izquierda. Muy bien, Joaquín Almeida, que se ha volcado, al lateral zurdo, en este momento, y bueno, como que cambia la alineación, que había entrado con línea de tres, como que se paran con línea de cuatro, y están cambiando. Lo obliga a 33, porque le pone jugadores en ofensiva, que se juntan allí Santiago Suárez, con Pereira, y con Cristian Gutiérrez, y bueno, para no quedar mano a mano, hace volver a un jugador el técnico Cano. La tiene Felipe Pereira, pero se le escapaba afuera, allí estaba sacando la pelota, que le está jugando ahora por el lateral zurdo, Joaquín Almeidas, es lateral ahora para la Valleja, atención a esto, está arrancando Lucas Espinosa, se pierde afuera, el útil, va a haber ahora lateral para 33. Y bueno, le actualizo la información final, del primer tiempo, en el partido, entre Maldonado y Cerro Largo, 2 a 0, gana Maldonado, con goles de Figueredo y Fígoli. Bueno, definiéndose entonces, en este primer partido, atención, pelota larga, está sacando Almeida, trababa Gonzalo Lemes, pero no pudo, la pelota en la mitad de la cancha, Fernando Acosta, entregando para Felipe Pereira, lo bajaron, dice que no, el árbitro sí es infracción ahora, para el equipo de 33, allí Felipe Pereira, se caía, le cometía infracción nuevamente, Joaquín Almeida, por la amarilla, seguramente de Gregorio, Joaquín pasa a jugar en este lugar, por el tema, porque cuando le llegue la pelota, a Felipe Pereira, se le puede complicar, por ese sector a la valleta. Es verdad, es verdad, como decíamos, muy pocos minutos, para estar con dos jugadores, con amarilla, por eso, los movimientos de Cano, en el equipo. Marcelo Gómez, detrás del balón, 0-0, está el partido, aquí en el centro empleados, de comercio, de 33, 15 minutos, se van a cumplir, aquí en nuestra hermosa ciudad, de 33, primera final, del este, 33, Lavalleca, le pega Marcelo Gómez, a la pelota allí, a la empanada, queda ahí nomás, la está sacando, por parte, de Pérez, la pelota que va larga, la corría, pero no está llegando, Chayne, se pierde afuera, a ver, nuevo lateral, para el equipo rojo, como está viendo usted, el partido. Y bueno, son 15 minutos, en los que se han, dividido la tenencia de la pelota, un par de llegadas, por cada lado, pero, por ahora, sin mayor profundidad. Dígame, Adrián, me preguntaban por Gerardo Cano, ya lo encontramos, a unos 10 metros, del banco de suplentes, pero en zona de platea, observa atentamente, por ahora, tranquilo. Pica, Gerardo, pica, lo encontraron, vamos arriba, qué bien, y cuéntate esto, esto, este chico de Tenfield, esta provisión es impresionante. A intro libre, ahora para el equipo miluano, el número 10, Jonathan Pérez, va a ser efectivo, este tiro libre está detrás del balón, se la va a dejar en definitiva, para que le toquen el balón, y él pueda inventar algo. La pelota hacia la mitad de la cancha, la roba 33, atención, arranca Santiago Suárez, va Santiago Suárez, está marcando muy bien Corvo, entregando ahora a la mitad de la cancha, así entonces, que se viene otra vez Germán Fernández, Germán Fernández, que cambia de frente, para Martínez, Martínez se entrega para Corvo, Corvo con el balón, vino para Laureano Pérez, Laureano Pérez pone, para Chaine, toca el equipo de la Valleja, está cortando muy bien, Fernando Acosta, entregando para Felipe Pereira, y bueno, infracción, infracción, es lo que tiene Felipe Pereira, que me dice don Roberto Sagrera. Muy bien, saltó el banco de 33, por esta falta. Hay tiro libre ahora, para el equipo rojo, ahí en imágenes, Felipe Pereira, hizo las formativas, en el Peñarol de Montevideo. Ahí vemos la falta, similar al toque, que había recibido Santiago Suárez, al inicio del partido, veo muy buena altura, en los dos equipos, vamos a ver, cuánto aprovechan, la pelota, aquí entre los dos equipos. Ahí está, el disparo de Marcelo Gómez, pelotazo buscando a Felipe Pereira, allí la corre Joaquín Almeidas, Joaquín Almeidas que la deja salir, para que sea saque de meta, allí entonces para la Valleja, que va a sacar el arquero Gastón Hernández. Me quedo con lo que decía Martín, ahí la presencia de Simón Mier, el técnico de 33, el joven técnico del equipo olimareño. Le va a pegar el arquero Gastón Hernández, me quedo en las dos amarillas, primero la de Almeida, la de Gregorio puede ser más complicada. Es verdad, porque 33 tiene jugadores muy habilidosos en ofensiva, que seguramente lo van a buscar en el mano a mano, para tratar de dejar a la Valleja con uno menos. La busca otra vez, pero está dominando el equipo de 33 en el fondo, allí está saliendo Marcelo Gómez, entregando para Gonzalo López, de primera ponía para Felipe Pereira, está saliendo para cortar y devolver, esa pelota que en definitiva la deja salir afuera, allí Gregorio Almeidas, ahí lateral ahora para el equipo minuano, se va a mover por el sector izquierdo, así entonces el balón tocado por Pérez, la juegan larga, está corriendo Lucas Espinosa, así la recibe el delantero, lo está marcando y le está quitando la pelota brillantemente. Rodrigo Segovia toca para Marcelo Gómez, entrega el útil para Cristian Gutiérrez, va Cristian Gutiérrez, tirando la pelota, pero está perdiendo con Chayn, atención, esto corre Germán Fernández, se viene el equipo de la Valleja, va Fernández, atención, se va a meter sobre el área, línea de fondo, el centro al medio, y apenas afuera, apenas afuera, se salvó, 33, el ingreso de Marcelo Martínez, pudo estar el primero de la Valleja. Y ahí vemos la reiteración, otra vez por izquierda, Fernández que desborda, tira un muy buen centro, después de sacarse al hombre de 33 de arriba, y estuvo muy cerca la Valleja, con esa zurda de Martínez, de poner la apertura. Lo vemos de nuevo, el centro atrás, el zurdazo, no tenía nada que hacer, el golero de 33, se salvó la Roja ahora. La más clara de lo que tenemos en el partido hasta el momento. Creo que la de Santiago Suárez en el tiro libre, y estas son las más claras. La pelota que está afuera, va a reponer ahora el equipo rojo de 33, estamos igualados 0 a 0, estamos llegando a los 20 minutos de este primer tiempo. Wilson Mario, quiero apelar a tu criterio también, yo creo que hay más de 3.000 personas en el estadio, tiene que haber más, ahora ya vamos a agregar, porque muy cerca de acá se encuentra la gente del GIF, y que trabaja muy bien en eso, en la cantidad de gente que llega al estadio, ya en un ratito vamos a decir la cantidad de gente. Vamos a ver, don Roberto Sagrera, ¿cómo ve usted la tribuna? A ver, cuénteme. Bueno, la tribuna está a todo tamboril. Adrián, la gente de Minoana se hace escuchar también. Sí, ¿está bien? en la tribuna de enfrente. Se venía Felipe Pereira, le cortan el balón allí, entonces cuando ingresaba peligrosamente Felipe Pereira, que es muy hábil en el área, y es lateral, ahora para 33. Atención, Rodrigo Segovia, que con sus manos hace llegar, tipo, a la mitad del área, esa pelota. Allí va el Toto. Atención, Rodrigo Segovia, y la pelota va al centro, sobre el área. Allí la baja Santiago Suárez. Atención a esto. La están buscando, le sacan la pelota en el área. Vino para Lucas Espinosa, que está consiguiendo el útil, tocando más atrás, entonces allí Gadea sacando para Vicentino. Le pega Vicentino, arriba el balón, le queda nuevamente para Felipe Pereira, otra vez la Valleja y el balón. Presiona 33 arriba. Atención a esto. Le va a quedar otra vez para Germán Fernández. Arranca por la zurda. Es muy bueno Germán, se va a meter al área. Atención a esto. Llega el equipo Milano, la pelota al medio. Puede estar. El disparo lo traba muy bien. Allí sacando Brian Gravy. Complementa sacando la pelota. Entonces ahora para Felipe Pereira. La tiene Pereira. Pereira y el balón engancha, escapa. Hace que el estadio explote. Le quedó para Martínez. Va Marcelo Martínez. Rebota la pelota en Pereira. Atención, va por la línea de fondo. Le quedó para Gonzalo Emez. Corre Gonzalo. Atención a esto. Está Cristian Gutiérrez por el centro. Corre Gonzalo Emez. Lo está marcando a infracción. Infracción, dice el árbitro. César Sosa era quien corría. Estiró libre. Ahora para el equipo de La Valleja. Y otra vez se arrimó La Valleja. Y otra vez por izquierda. Creo que Cano ha encontrado el lugar para Fernández. Ha encontrado el hueco donde se puede meter. Donde puede ganar en el mano a mano. Se fue a fondo. Tiró el centro atrás. Finalmente quedó entreverada la pelota. No pudo definir el jugador minuano. Pero La Valleja insiste por el sector izquierdo. Donde allí 33 deja un hueco. Le va a pegar el arquero de La Valleja. Gastón Hernández. Con pie derecho. Sacando la pelota. Que va larga. Atención a esto. Arriba. Está picando la pelota. Devuelve Brian Gravy. La tiene otra vez. Espinosa. Atención a esto. Abrieron por derecha. Le quedó para Martínez. Va Martínez. Va a ser el centro. Sobre el área. Corta. Gonzalo Emez complementa. Sacando César Sosa. La pelota afuera. Allí de espaldas entonces a la tribuna. Aníbal García. Va a reponer el capitán Carlos Corvo. Carlos Corvo que está dejando el balón. Va a sacar entonces el equipo de La Valleja. Juegan por el sector derecho. La pelota se pierde afuera. Marcaba César Sosa. Va a reponer ahora el equipo rojo. Otra vez la tiene Gadea. Gadea que lanza la pelota larga. Atención a esto. Está saliendo capricho para cubrir esa pelota que le pega de zurda. Está devolviendo el muy buen defensa que hace años está jugando en el fútbol. Te miras que viene de Maldonado el capricho, ¿no? Sí, en realidad es minubano. Por motivos laborales se mudó a Maldonado hace ya unos cuantos años. Jugó en selección de Maldonado. Fue figura de libertad. Hasta que Gerardo Cano lo llamó para Zula Valleja. Y luego terminó jugando mucho tiempo también en la selección. Muy buena aclaración, ¿eh? Muy buena aclaración, ¿eh? Hay pelota quieta ahora por el equipo militar. Sí, impresión de Cristian Gutiérrez. Se viene tocando otra vez Pérez. Juega la pelota. Atención para Lucas Espinoza que bien le puso para Martínez. Va a tirar. Tiro, ¡Vicentino! Vicentino y Brian Gravira tira el córner. Está llegando la Valleja. Segunda llegada importante del equipo serrano. Y esta vez fue por derecha. Vemos la reiteración. Desde izquierda hacia derecha. El pase por encima del jugador Sosa define fuerte al centro del arco. Vicentino muy bien. Y en el rebote Graví providencial mandando la pelota al córner. Va a abrir el centro sobre el área. Atención. La Valleja que ya ha llegado dos veces con peligro al arco de 33. Va a caer la pelota sobre el área. El centro. Ganaba allí el jugador de la Valleja. Pero se va el balón afuera. Es entonces saque de meta ahora para el equipo rojo. Ahí estaba la presencia de Almeida. Está entonces ganando en el área. Es verdad. Pero en los últimos minutos se ha arrimado más la Valleja. Ha sido más punzante. Más profundo. Demuestra una calidad futbolística un poquito superior a la de 33. Que busca mucho a Felipe Pereira. El jugador que en el mano a mano puede llegar al fondo. Y habilitar tanto a Cristian Gutiérrez como a Santiago Suárez. ¿Qué dijo Simón Mier en estas jugadas, don Roberto Sagrera? Sí, un poco asombrado. Pero está tranquilo. Pide tranquilidad a sus jugadores. Y pocas indicaciones técnicas ha hecho esta noche Simón Mier. La pelota hacia la última línea de 33. El Toto Segovia que le pega de volea y afuera. Se pierde el balón. ¿Qué pasa en el banco minuano, Adrián? Muy activo en sus indicaciones Jorge Núñez. Fundamentalmente con la línea volante. Trata de ordenarlos permanentemente. Muy bien. Va a sacar Jonathan Pérez. Allí el buen número 10 que tiene el equipo minuano. Vino para Germán Fernández. Atención. Le va a pegar de lejos. No juega para Lucas Espinosa. Le va a estar rebotando. Le quedó para Corvo. Va Corvo. Juega otra vez. Allí para Martínez. Martínez que maniobra con el útil. ¿Va a cambiar de frente? No. Porque está llegando para marcar Santiago Suárez. La pelota que rebota. Se pierde afuera. Entonces va a haber lateral. Ahora para el equipo minuano. Qué lindo que está el estadio nuestro, Martín. Colmado el centro de empleados de comercio. La falange roja alentando permanentemente a su selección. Los minuanos tratan de hacer lo propio. Pero claro, en mucho menor cantidad. Hay lateral. Ahora para el equipo minuano. Atención a esto. Allí hay conversaciones. Quedó molesto Laureno Pérez. Sí, Santiago Suárez que molesta mucho también. Además le dio un topetazo cuando la pelota se iba afuera. Se tuvo que agarrar del cartel. Y bueno, allí quedó molesto. Vamos a ver qué pasó. A ver. Ahí está Laureno Pérez con la pelota. La deja salir afuera. Y ahí Santiago Suárez que le da un empujoncito. Y no le gustó el jugador minuano. Hay lateral nuevamente. Ahora para el equipo de La Valleja. Atención a esto. Se viene contra el área de 33. Estamos en 26 minutos y medio. Casi va a reponer esa pelota que ya está en juego. La tiene Martínez. Martínez con el balón. Lo están trabando. Y está saliendo muy bien. Ganando esa pelota. Allí Iván Gadea. Complementa. Pierde. Marca César Sosa. Le queda para Gadea. Infracción contra Gadea. Estiro libre. El árbitro Sotelo está marcando. Va a reponer. Allí en la imagen. El chico de Vergara que juega como volante central en Huracán de 33. Que lo dirige Simón Mier. Y también ahora en la selección. Bueno, ahora tenemos dos jugadores caídos. César Sosa en 33. Germán Fernández en La Valleja. Allí chocaron fuerte. Los dos con claras señas de dolor. El minuano ya se va incorporando. También va a ser lo propio César Sosa. Hablando de esta instancia que estamos jugando. La final del Este. Ya La Valleja cuenta en cancha con un jugador que la jugó y la ganó. Bueno, referimos al capitán, a Carlos Corvo, número 14, en el año 2009. Cuando La Valleja fue campeón del Este y además campeón del Interior. Muy bien. Un saludo para Yari Silvera que se encuentra en Cerro Chato con Francisco Da Silva. Dos jugadores de fútbol que tiene nuestro departamento. Que, bueno, están en Cerro Chato ahora y mandan el saludo a Martín mirando el partido. Bueno, un saludo para ellos. Está llegando entonces el equipo minuano. Allí la tiene Gastón Fernández. Rebota la pelota. Sale entonces para la última línea del equipo minuano. Bueno, en medio la tira afuera. Va a haber otro lateral ahora para el equipo de 33. ¿Qué es la pasión para vos? Fiat sabe que es eso que te motiva a recorrer el país atrás de los colores que amás. Lo que te da fuerza para entrenar cada noche después de haber trabajado ocho horas. Jugar 90 minutos lejos de tu casa. Dormir poco para volver a trabajar porque a Fiat, como a vos, los mueve la pasión. Por eso, son sponsor oficial de la Copa Nacional de Selecciones. Fiat, la pasión mueve. La pelota la tiene ahora el equipo de 33. Atención, cambiando de frente para que la busque Felipe Pereira. Gana esa pelota. Atención, va el pulguita. La tiene Felipe Pereira. Amaga para un lado, para el otro la pisa. Quiere escapar. Engancha, pero le está marcando muy bien. Así entonces el número 21. Joaquín Almeida que la tira afuera. Es lateral ahora para 33. Sale del asedio el equipo de 33. Entonces, con llegadas del equipo minuelo, muy peligrosas. La pelota hacia el fondo. Va a presionar allí Felipe Pereira. Se le escapa afuera. Entonces, va a haber un saque de meta, de nuevo, para el equipo de Lavalleja. Y como tú decías, Wilson Mario, fueron unos minutos permanentes de asedio de Lavalleja. Bueno, tomó un poco de aire 33, que hacía rato que no llegaba a acercarse sobre las inmediaciones del área del arquero Hernández. ¿Qué dice el técnico alterno que está dirigiendo hoy a Lavalleja, Adrián? Sigue con las indicaciones constantes. Ahora hablaba con Zonatan Pérez, pidiéndole que se junte más con Laureano Pérez y Carlos Corvo. La pelota que va larga. Atención a esto. Está devolviendo otra vez allí Almeidas. La juega hacia la mitad de la cancha. Se viene Chayne. Juega para Laureano Pérez. La está jugando larga. Ahora se perdió fuera. Va a haber lateral para el equipo de 33, que va a salir sobre la banda derecha. Parece muy aceitado el circuito futbolístico que tiene Lavalleja en el medio. Cada jugador sabe la función que tiene que hacer. Y por eso rápidamente mueven la pelota y cruzan la mitad de la cancha poniendo en pie de ataque a los delanteros. Final del partido entonces. Dos a cero a favor de Maldonado, ¿no? Sí, eso fue el final. Paso importante entonces que da la selección fernandina para meterse en la Copa Nacional de Selecciones. Esa que todos queremos estar, ¿eh? La pelota la tiene ahora el equipo minuano. Atención a esto. Transitando en la mitad de la cancha. Marca con todo Fernando Acosta. Pero sigue entonces. Mira, se viene con peligro. Atención a esto. La están jugando para Germán Fernández. Va para Martínez. Martínez por el sector derecho. Va a ser el centro. La juega más atrás. Atención. Le queda para Gregorio en el medio. Atención. Le va a pegar al arco. La pelota cruzada. Corría Chaine. Pero no está llegando. Va a ver. Saca de meta ahora para el equipo rojo. Pide asistencia. Gonzalo Lemes en posteriores es el dolor que tiene. Bueno. Gonzalo Lemes entonces molesto. A ver, sígalo usted, don Roberto, que lo tiene cerquita. Allí está Nicolás Mier atendiéndolo. Que es hermano del técnico de 33. Que bueno, ¿qué hace? Posteriores su pierna derecha. Seguramente va a tener problemas en seguir. ¿Cómo lo ve usted, Roberto? No, pensamos que no va a haber inconveniente. Se va a mover la pelota. Ahí lo están atendiendo a Gonzalo Lemes por parte de Nicolás Mier. La saca Vicentino. Gonzalo Lemes que ha tenido cortes profundos. Ha salido, lo han cosido en el vestuario y ha seguido jugando. La verdad que lo que ha mostrado este jugador por esta selección roja es impresionante. Se viene Chaine. Atención a esto. Va por la zurda. Va a levantar el centro sobre el área. Va a gastar Fernández. La pelota al área. Queda ahí nomás. La saca Marcelo Gómez. La está sacando. Está saltando Santiago. Santiago Suárez no llega. Está marcando con todo. Fernando Costa que queda sentido. Así está corriendo Cristian Gutiérrez. Llega Capricho para jugar esa pelota atrás para Hernández. La saca el golkeeper del equipo de La Valleja por el sector derecho. Corría Santiago Suárez. Está presionando. Así entonces Iván Gadea sale a presionar. 33. No encuentra la pelota ahora. Ahora sí la tiene Santiago Suárez. Gadea. Gonzalo Remes. Gonzalo Remes se está entregando para Felipe Pereira. Está rebotando la pelota. Se va a perder afuera. A ver el lateral. Ahora para el equipo de Minuano va a sacar Joaquín Almeidas por el lateral zurdo que también está amonestado. En términos generales, Wilson Mario, y a medida que han pasado los minutos, se ha acentuado el dominio de La Valleja en el partido. Es más que 33. Que apuesta básicamente a lo que puede hacer Suárez o Pereira en algún contragolpe. Pero el dominio del partido y el mejor futbol lo muestra la selección Minuano. Allí estaba la conversación de Santino. Llamado de atención. Cuente, cuente, cuente. Llamado de atención a Simeon Mier y también se incorporó el cuarto árbitro. Bueno, allí está, aparecía Federico Medina también. Fernando Gómez, Gonzalo Remes, César Sosa está subiendo por el sector zurdo. Se viene a 33. Arranca César Sosa. Está marcando Martínez. Infracción de César Sosa. Estiro libre que el árbitro está pitando. Y está marcando que va a reponer ahora el equipo serrano. Marcelo Martínez que hace toda la banda. Cuando tiene que defender, defiende. Y obviamente es muy peligroso con sus desbordes para tratar de habilitar a los delanteros. Le va a pegar el golkeeper Hernández. Gastón Hernández va a sacar ese balón. Va a salir entonces del fondo de Mora en jugar el útil. Gastón Hernández buscando el sector derecho pero va afuera. El balón va a ver nueva reposición ahora por el sector zurdo para el equipo olimareño. Te cuento de las pelotas faster. La pelota oficial del torneo es la pelota faster. Vamos a hacer un sorteo de dos pelotas. Atención olimareños. La pelota la tiene Hernández. Pero bueno, atención a todos los que están mirando el partido. Tenés que escribir algo creativo. Al hashtag la copa por TF. Los que quieran participar para ganarse la pelota. Se viene la valleja. El disparo al arco. Arriba del travesaño. Se pierde el balón. Entonces el disparo de Jonathan Pérez. Le pegó de zurda. Es muy bueno. Juega muy bien. Y tiene muy buen tiro de distancia. Buscó Jonathan Pérez de sobrepique. Apretó la pelota. No lo suficiente como para que fuera sobre el arco de Vicentino. Se perdió un metro por encima del travesaño. Pero como decíamos. La valleja tiene claro lo que quiere frente a un 33. Que trata de contenerlo y apostar a individualidades para tratar de remarse al arco serrano. Repetimos. La valleja por el momento es más que 33 en esta final. Pasando los 34 minutos de juego del primer tiempo. Están igualando 0 a 0 en esta primer final. La valleja y la pelota. Atención a esto. Se viene otra vez. Allí la está buscando Jonathan Pérez. Jugó muy bien para Chaine. Arranca Chaine. Está por la zurda. Lo marca Rodrigo Segovia. Quiere escapar. Línea de fondo. Enganchó de nuevo. El centro. Al área. Los pasó a todos. Corre Martínez. Y está sacando César Sosa. Pero Martínez es muy ligero también. Ya están jugando hacia atrás. El disparo sobre el área. Tipo centro. Fue que César Vicentino controla sin inconvenientes. El arquero de 33 se queda con la Faster. Y bueno. Tanto en 33 como en la valleja. El resto del Uruguay y todo el mundo. Pueden escribirnos el hashtag. La Copa Porte F. Con algún comentario original. Ingenioso. Y así participar del sorteo de las dos pelotas Faster. Que van a estar siendo sorteadas. Después de las finales de los regionales. Le va a quedar en la mitad de la cancha. Muy bien. Allí Corvo el capitán. En la mitad de la cancha. Abriendo para Martínez. Que está corriendo por el sector derecho. Marca César Sosa. Va Martínez. Allí la está buscando Martínez. Marca César Sosa. Qué duelo que es ese. La está sacando César Sosa. Tocando por un costado. Buscando a Santiago Suárez. El cabecito y la pelota. La tiene jugando más atrás. Ahora para el chico de Bergar. Iván Gadea. Gonzalo Lémez en la mitad de la cancha. Gonzalo Lémez que arranca. Quiere tirar un buen pase. Pero marcaba Corvo. Está quedando nuevamente para Brian Gravy. Toca para César Sosa. La corre Sosa. No la deja salir afuera. Otra vez para Brian Gravy. Engancha el defensa. Jugaba para Cristian Gutiérrez. La pelota que lo pasa. Y va a caer en las manos. Allí en el pie de Gastón Hernández. Que está saliendo con Almeidas. No logra generar circuitos 33. No logra que Santiago Suárez. Gonzalo Lémez. Cristian Gutiérrez. Pueden juntarse allí en ese triángulo. Para tratar de generar fútbol. Y se van diluyendo en tres cuartos de cancha. Pero tiene jugadores que individualmente. Estos que ya nombramos. Más Felipe Pereira. Pueden dar el zarpazo en cualquier momento. La tiene Santiago Suárez. Se engancha. Quiere escapar el cabecita. Enganchó de nuevo. Atención. Si lo deja le va a pegar al arco. A ver con Felipe Pereira. No. Allí va el valor entonces que buscaba. Pero estaba sacando entonces la defensa. Por parte de Laureano Pérez. Se viene ahora jugando muy bien. Germán Fernández. Lo está marcando Fernando Acosta. Entrega para Glaví. Juega para Rodrigo Segovia. Toca para Gonzalo Lémez. Toca bien 33 ahora. Va corriendo por el sector derecho. Arranca Gonzalo Lémez. Bueno. Al piso. Felipe Pereira en definitiva. Al piso. Felipe Pereira le cometen infracción. Entonces tiro libre ahora para 33. Que pasa en el banco. Contame Roberto. Mucha conversación allí. Sí, hay observación para el profesor Juan Puñales. Amarilla para Juan Puñales entonces. Y hay una roja. Sí, para Juan Puñales el profesor. Para Juan Puñales el profe fue expulsado entonces en el banco de 33. 37 minutos. Roberto, vamos a chequear ahí porque hubo una tarjeta amarilla también para un suplente de 33. A ver, vamos a ir con la repetición. Aquí está Felipe Pereira. Y otra vez, para que sea claro. Pedían la amarilla para... La segunda amarilla para Joaquín Almeida. Es que en realidad Joaquín Almeida no es el que está amonestado. El que estaba amonestado era Gregorio. Ahora Joaquín también está amonestado. Los dos Almeida, los hermanos, amonestados. Bueno. Hay tiro libre ahora para el equipo de 33. Esperan allí la pelota en el área. Y están pasando cosas que pasan en toda final, ¿verdad? Mucho nervio, un partido tenso, donde se juega mucho. Dos selecciones que hace mucho que no pueden ganar. Y bueno, cada uno juega su partido. Cada banco juega su partido. Cada jugador también juega su partido. Pero para ese... La amarilla fue para Simón Mier. Simón Mier amarillo. Ahí está, entonces, Simón Mier pidiéndole... Antes de denuncia del cuarto árbitro, Socias. Bueno. En definitiva, hay tiro libre ahora para el 33. Allí el banquillo para el técnico jugador de 33, Simón Mier. Hay tiro libre ahora para la roja. Vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando estamos en 38 minutos y medio de lo que es este primer tiempo, Martín. Que si bien no es un partido en el que se haya visto un gran nivel futbolístico, ha pasado rápido por los buenos ataques de la valleja y también por la intensidad que le han puesto los... Veíamos en batalla a Sergio Mier, el diputado, por 33 también, que es el papá de Simón Mier, bueno, que lo está acompañando. Y es el delegado. Es el delegado de 33. Ahí está, eh. Tiro libre ahora para la roja. Atención a esto, va a 33 en busca del primero, cuando el partido estaba a favor del equipo de la valleja. Vamos a ver qué pasa con este centro que va a caer en el área. Le va a pegar Rodrigo Segovia. El centro de Rodrigo Segovia. ¡Ah! Y posición adelantada, dice la línea. Posición adelantada. Entonces, estiro indirecto para el equipo Serrano. Hay un jugador de 33 que está caído. Allí está Fernando Acosta. Marcó la posición adelantada en el centro. El juez de línea estaba todo invalidado. Inclusive esa falta que posteriormente recibía Fernando Acosta. Vemos la retiración, el centro. Y Cristian Gutiérrez está un paso adelantado de los exageros de la valleja. Le va a pegar del fondo. Va a sacar otra vez el arquero Gastón Hernández. Llegando ya a los 40 minutos de juego de este primer tiempo. La pelota vino para Gastón Hernández. Arriba, está asaltando Chayne. Está devolviendo de primera. Así en el fondo entonces. Segovia le queda para Lemes. Entregando para César Sosa. César Sosa que mantiene la pelota entonces. Vamos a ver qué hace. Juega hacia atrás. Busca la personal. La tiene César Sosa. La juega para Lemes. Le va a quedar a Lemes. Lemes que juega para César Sosa. Hicieron la buena pared. Arranca. Atención el chico de Varela. Va César Sosa. La está perdiendo. Le queda para Fernando Acosta. Acosta que le rebota allí en Jonathan Pérez. Iván Gadea. El chico de Vergara. Jugando nuevamente contra la tribuna. Allí para Sosa. Otra vez para Antunes. La recibe Santiago Juárez. Juegan el balón. Ahora corre Cristian Gutiérrez. No, no estaba en su lugar. Y está sacando del fondo el capricho. Arriba devuelve Brian Gravy. Le va a quedar para Chayne. Hace la pausa. La pisa. La pierde con Fernando Acosta. Buen partido de Acosta. Entregando nuevamente ahora para Lemes. Abrió para Santiago Suárez. Se viene cabecita. Atención. Arranca Suárez. Va 33. Se va a meter al área. Distrió el arco. Gastón Hernández con mucha seguridad. Se está quedando con ese disparo de Santiago Suárez. Vemos la reiteración. Iván Gadea con el pase abierto hacia la izquierda para Santiago Suárez. Viene Cristian Gutiérrez por el centro pidiendo la pelota. Pero el jugador de 33 entre dos de la valleja busca el segundo palo. Le salió a las manos del golero. La pelota que la tiene el equipo minuano ahora. Arranca allá entonces buscando la pelota Lucas Espinosa. El centro al área. Está devolviendo de cabeza Gravi. Atención. Más de la valleja. Almeidas. Juega la pelota Joaquín. Vicentino. Se queda con el balón con seguridad. Atrapando esa pelota que antes había dado un pique en su área. Ahí la presencia del Serrano. Muy buen defensa. Sacando Vicentino. Pelota que va hacia el campo de la valleja. Está devolviendo otra vez Almeida. Santiago Suárez que de cabeza la juega para Felipe Pereira. Arranca Felipe. Atención que tiene cancha ahora. Va Felipe Pereira. Felipe Pereira entregando para Rodrigo Segovia. Segovia y la pelota otra vez para Felipe Pereira. Felipe Pereira que va. Enganchó. Uno, dos. Escapó. Se mete al área. Atención. Un cañito. Atención. Puede ser peligroso. Le pega a Felipe Pereira. Tiró. En la línea. En la línea. La estaban sacando entonces por parte de Almeida. Muy buena jugada de Felipe Pereira. Comienza a aparecer el pulguita de 33. Muy buena pelada de Pereira por derecha. Se sacó tres hombres de encima. La jugó al medio y en la línea la valleja logró. Santiago Suárez para César Sosa. Hernández. Y cuando entraba allí Cristian Gutiérrez. Gastón Hernández se arroja sobre ese balón y lo atrapa. Y termina el peligro en esta jugada. Ahí vemos la reiteración. La recibe Santiago Suárez. Tira la pared con César Sosa que se habría desprendido muy bien al lateral izquierdo. Da rebote el arquero Hernández pero se recupera rápidamente ante la llegada de Cristian Gutiérrez. Si vemos la anterior Felipe Pereira apilando gente. Uno, dos, tres con caño incluido. Llega a definir al segundo palo. Y providencial la sacada del jugador de la valleja cuando llegaba por el segundo palo Gonzalo Lórez. La pelota la busca Cristian Gutiérrez. Se está cobrando. Allí en fracción en línea. Posición adelantada. Don Roberto Sagrera. ¿Cómo se vive desde su lugar? Entonces lo que está sucediendo en el campo de juego. También la pregunta para Adrián. ¿Cómo están viviendo ustedes este momento? En el caso del técnico de la valleja, Jorge Núñez, pide tranquilidad a la mitad de la cancha. Porque en tres acciones consecutivas perdieron el medio. Y les pide que le recuperen, que vuelvan a estar concentrados. Se viene ahora la valleja. La busca Chayne. Atención, qué buena la puso para Germán Fernández. Pero no llega el buen delantero Minuano. La pelota se pierde afuera. A ver, saque de meta. Ahora para 33. Y se despertó 33 a fondo en el final del primer tiempo. Cuando quedaban tres minutos para el final del tiempo reglamentario. Una de Felipe Pereira. Otra de César Sosa. El elenco rojo despertó del letargo. Y llegó dos veces con peligro sobre el arco de la valleja. Que en términos generales. Y cuando van 44 del primer tiempo, igual ha sido más. Y vamos a jugar hasta el minuto 46. La pelota la tiene la valleja ahora. Pero va larga. La corre Rodrigo Segovia. Jugando de lateral. Esa posición que lo ha puesto Simón Mier. Debemos decir que Rodrigo Segovia siempre juega de volante. Ahí está manejando el balón. Entregando para Fernando Acosta. La pelota que devolvía. Sí, Joaquín Almeida. Arriba. Está marcando Marcelo Gómez. Le va a quedar nuevamente otra vez para Germán Fernández. Que está entregando. Para la presencia de otra vez Joaquín Almeida. El centro que va. Se pierde afuera. Va a ver entonces. Saque de meta. Muy bien. El juego de Jonathan Pérez. Que aparece muy bien. El volante ofensivo que tiene este equipo minuano. Es verdad. Quiso apretar la pelota. Si al segundo palo en un centro le pegó mal. La pelota se elevó mucho. Y Vicentino controló cómodamente la salida de la pelota afuera. En un partido que se juega como una final. Dientes apretados. No se da ninguna pelota por perdida. Se pone todo lo que hay que poner. Pero el fútbol en este primer tiempo. Naturalmente como lo hemos dicho. Lo puso la Vallejo. La pelota entonces ahora por la derecha. Está marcando. Así Almeidas es lateral ahora para el equipo visitante. ¿Qué pasó ahí? Que la gente se enojó muchísimo. Porque en vez de un minuto se puso el descuento 21 minutos. Bueno, bueno. La verdad que está lindo para ver mucho fútbol. Pero 21 minutos de descuentos. La busca Gonzalo Remes. Marca Martínez. Complementa Corvo. La tiene Corvo. Le queda ahora para Iván Gadea. Gadea que la juega más atrás. Buscando la presencia de Brian Graví. La saca Graví. Entregando para César Sosa. La tiene Gonzalo Remes. Gonzalo Remes la juega por la zurda. Va a llegar Mauricio Capricho. Capricho y la pelota cuando dice el árbitro que ha finalizado el primer tiempo. Ahí está la imagen de Sotelo. Termina el primer tiempo aquí en el Centro Empleados de Comercio. Cero a cero. Es el resultado hasta el momento Martín Anchetán. Y bueno, lo veníamos diciendo. En términos generales, futbolísticamente, como equipo, La Valleja ha sido más que 33. Con lo que cuenta 33 es con los restos individuales. Felipe Pereira, Santiago Suárez. No ha aparecido el goleador Cristian Gutiérrez porque no ha sido bien habilitado. Los de La Valleja, Marcelo Martínez y Gabriel Chayne. Los jugadores más activos, tanto por derecha como por izquierda. Y también Germán Fernández. Que ha sido, para mí, la figura de este primer tiempo. Y que ha generado varias situaciones para llegar al gol para el equipo de La Valleja. Amigos, nos vamos a la pausa. Venimos en un ratito para seguir vibrando lo que es esta primera final que se está disputando en nuestra querida ciudad de 33. Y bueno, en momentos continuamos aquí en el Centro Empleados de Comercio. Están empatando 0 a 0 aquí en el Centro Empleados de Comercio. 33 y La Valleja. Es verdad, en un primer tiempo donde el dominador fue La Valleja y 33 llegó por arrestos individuales. Más que nada, el partido está 0 a 0 en estos primeros 45 minutos. Pero le cuento que hay más partidos para disfrutar de esta Copa Nacional de Selecciones. Porque mañana, a las 20 horas, van a jugar Florida con San José en la final del regional Centro Sur de esta 18ª Copa Nacional de Selecciones de Ofi. Y en el norte, Tacuarembó y Rivera van a jugar también a las 20.30 en el Goyenola. El partido entre Florida y San José va a ser en el Campeones Olímpicos de Florida. Muy bien, está ganando también Maldonado por 2 a 0 La Valleja. Habíamos leído como que había terminado, pero no. Es triunfo del equipo Fernandino por 2 tontos contra 0 frente entonces a La Valleja. Es verdad, Wilson Mario, precioso el estadio. La gente está disfrutando de este momento que no se daba, hacía 38 años para la gente de la Olimar. Hace 17 que no se da para la gente de La Valleja. Y bueno, disfrutaron de este partido que va 0 a 0 en primeros 45 minutos. Vamos a la pausa, ya venimos porque ya se viene el segundo tiempo aquí en el Centro Empleados de Comercio. Comenzamos a repasar lo que fue este primer tiempo aquí en la pantalla de BTV para todo el mundo, para todo el país. Vamos con las jugadas, ya con el resumen de este primer tiempo nos vamos al minuto 13. Primer llegada de 33, Santiago Suárez. Nadie la tocaba, se pierde afuera. La primera aproximación del elenco olimareño. Un tiro libre de Santiago Suárez con 3 dedos, buscó el segundo palo, controlaba Hernández. Minuto 19 del partido y era para el equipo de La Valleja. Germán Fernández corría ahora por la zurda. Atención, enganchaba, se iba a línea de fondo. Ahí está el muy buen delantero, la plata hacia el medio. Entraba Marcelo Martínez y era la primera de La Valleja. La Valleja que buscó el sector izquierdo para atacar a 33. Se fue muy bien Germán Fernández, un jugador muy habilidoso con mucha visión de cancha. Allí gana en el mano a mano, tira el centro atrás y finalmente Marcelo Martínez no puede concretar. Aquí vemos como el zurdazo de Martínez pasa cerca del palo derecho. Minuto 23 de juego, más del equipo visitante. Se viene el serrano, Lucas Espinosa, otra vez Marcelo Martínez, el disparo y Vicentino tapa ese gol. Otra vez el mismo protagonista en el final es Marcelo Martínez que recibe la pelota con un muy buen pase de Espinosa. Recibe, controla, espera que la pelota baje y Vicentino muy bien, bien parado, logra controlar después y se va al córner. Y ya nos venimos casi al final del partido, otra para 33, la corrida por la zurda, Santiago Suárez arranca el cabeza. Allí va la pelota, el disparo sobre el área y el arquero Gastón Hernández que se queda con el balón. Santiago Suárez es el jugador más importante que tiene 33 en ofensiva, seguramente buscó el segundo palo, salió a las manos de Hernández. Minuto 42, más de 33, jugada excepcional. Felipe Pereira con canito incluido, capricho el disparo en la línea. Muy buena la apilada de Felipe Pereira por derecha, allí está como se va de dos hombres de la valleja, tira el caño y cuando define el segundo palo, providenciar la salvada del jugador de la valleja para evitar el gol. Y al minuto 43, otra más del equipo limareño, ahí está la pared con César Sosa, Santiago Suárez que se la daba, ahí está Gastón Hernández para quedarse con el balón. Lo último del primer tiempo fue de 33, decíamos, apretó el acelerador un poco, 33 sobre el final del primer tiempo, pared entre Santiago Suárez y César Sosa. Se le escapa a Hernández, pero rápido de piernas para volver cuando llegaba Cristian Gutiérrez. Vamos para la pausa entonces, ya venimos, cuando vengamos seguramente ya estamos con el partido. Vamos con las estadísticas entonces. Vamos con las estadísticas que dejó este primer tiempo, tres llegadas para 33, dos para la valleja, un tiro de esquina para cada uno, dos fuera de juego para el elenco local, uno para la selección minuana, cinco faltas en 33, siete en la valleja, ninguna tarjeta amarilla en 33, tres ya en la selección minuana y no tuvimos tarjetas rojas en este primer tiempo. Muy bien, así está el partido entonces, aquí la primer final de este torneo del Este, nos vamos ahora sí a la pausa, ya venimos, cuando vengamos la FASTER comienza a rodar por el Centro de Empleados de Comercio. Y ya estamos amigos, ya estamos entonces aquí en vivo desde el Centro de Empleados de Comercio de 33 y en este momento se está llevando a cabo el homenaje a varios deportistas, ahí los vemos en imágenes. Ahí está Juan Carlos, el mono Vázquez, un lateral de aquellos años que fue campeón del Este, abrazado en este momento con Máximo Fleitas, el jugador que más partidos ha jugado por el seleccionado de 33. De frente, Juan Carlos Vázquez, ahí Sergio Mier, quien es el, bueno, el diputado de 33, pero a la vez está trabajando como delegado de esta selección. Bueno, ahí está el homenaje entonces, otro de los homenajeados, Washington Martínez, Juan Carlos Mono Vázquez, pero vamos Roberto Sagrera, a ver, le paso para usted que lo tiene cerquita. Sí, es así Wilson, debemos decir que Máximo Fleitas, Nelson Vázquez y Arceño Luzardo fueron campeones del año 1979, esta tribuna principal lleva el nombre de los campeones de ese año. Bueno, recordamos que Arceño jugó pocos partidos porque es cuando se fue a jugar a la selección juvenil de 30 de Uruguay, dirigida por el señor Raúl Bentancol. Escuchemos eso, que es muy importante, Roberto. Pero además, fue consejero de hoy, que esta es la historia, hoy nos acompaña acá con sus 90 años, está más lúcido que yo realmente. Esa es la historia viviente del fútbol de 33, voy a tener el orgullo y el placer de homenajear al señor Huber Paco Barreto Eure. Un gran dirigente del fútbol de 33 para todo el país, abuelo de Gonzalo Barreto, jugador de fútbol, jugó en las selecciones juveniles uruguayas, buenos que pasó por Danubio. Y con una larga trayectoria en el exterior también, que sigue practicando activamente el fútbol profesional. Ahí está el Paco Huber, Barreto Huber entonces, ahí el abrazo con el maestro Martínez, con Máximo Freitas. De los pesados dirigentes, otrora, de verdad, del fútbol del interior, y que era nuestro, y es nuestro de 33. La presencia de Luisa Rodríguez, representando al gobierno departamental también. Y allí la foto que va a quedar para la posteridad, el día que 33 volvió a jugar una final del Este en el 2022, y se le realiza el homenaje a glorias del fútbol de 33, que otrora defendieron y fueron campeones con la selección de 33. Ahí está la tribuna que llega el nombre de los campeones de 1979, y ahí Arceño Luzardo, ¿no? Ahí pidiendo fotos, el Tola, un fenómeno, un fenómeno. Otro con gran trayectoria, selección uruguaya, campeón de América y del mundo con nacional. Goleador del fútbol uruguayo. Y con una derecha que hacía temblar. Sí, Máximo Freitas con Arceño Luzardo, recordando seguramente momentos muy lindos. Muy bien amigos. Adrián, por allí abajo, ¿tenemos novedades ya de la selección de La Valleja? Ahora, todavía no se ha abierto la puerta del vestuario, pero tenemos novedades, porque uno de los suplentes hizo ejercicios precompetitivos con mayor intensidad, y ya dejó al grupo, ya está en el banco de suplentes. Nos referimos a Pablo Andrich, creo que se viene desde el Vamos. Bueno, Pablo Andrich va a ingresar entonces desde el Vamos, seguramente para poner lo suyo. Pablo Andrich, ¿de qué lugar del país es, Adrián? En realidad es capitalino, más allá de que en el fútbol minuano lo conocimos defendiendo a la selección de Canelones del Este. Después estuvo un tiempo jugando en Esportivo Minas, en nuestra ciudad, después se fue a nuestro fútbol y volvió para jugar la última temporada en Lito. En las tribunas y en el rectángulo de juego, obviamente, se vive con mucho calor este espectáculo. Pero allí abajo, Roberto, ¿qué temperatura calcula usted que tenemos? Bueno, está frío, la verdad que pensamos que unos 10 grados. Vuelve 33 sin variantes, estaba sentido con un poco de falta de respiración en el lateral César Sosa, pero vuelve para el segundo tiempo. Y ahí sonando la canción del Pepe Guerra, que identifica a esta selección de 33, Santiago Suárez. Allí en imágenes, las banderas rojas que van al cielo, que flamean aquí en el Centro de Empleados de Comercio. Bien, esperamos entonces ahora por el ingreso de la selección serrana, según nos avisaba entonces Adrián Trabadero, que puede venirse Andrich, Pablo Andrich, para jugar este segundo tiempo. Veremos a ver cuál será el cambio. Llevemos una panorámica de las tribunas del Centro de Empleados de Comercio. El clásico humo del fútbol del interior de la cantina, allí con el pancho y el chorizo. Y 33, que rápidamente, al contrario de lo que fue el primer tiempo donde demoró en salir 33, ahora el que demora es Lavallejo. Bien, nos vamos hacia campos de juego. Muchachos, les confirmo que efectivamente se viene Pablo Andrich con el número 13, que va a dejar el campo de juego en 5, Laureano Pérez. Muy bien, tenemos una nota allí a nivel de campo, Roberto. Sí, Paco Barreto Guren, dirigente, exdirigente del fútbol del Mareño. Paco, buenas noches. ¿Qué se siente esta noche luego de este homenaje de la Liga de Fútbol? Bueno, una emoción muy grande. La verdad que no lo esperaba. No sé si lo merezco, pero me hace vivir un momento de muchos años en el fútbol. ¿Cuántos años, Paco, en el fútbol? Cerca de 40. ¿Siempre en la Liga y también en su querido San Lorenzo? ¿Eh? ¿Siempre en la Liga y en su querido San Lorenzo? Sí, siempre en San Lorenzo. Y tuve el orgullo de que después de salir de San Lorenzo me vinieron a buscar los compañeros de delegados que con quienes había peleado mucho en el tiempo, me vinieron a ayudar para proponerme como presidente de la Liga. Bueno, y también tuvo su pasaje como consejero de OFI. Sí, estuve para sacar por OFI, sí. Estuve en OFI y fue la experiencia que tuve en la vida. Y yo soy un agradecido en este momento por todo lo que me dieron, por todo lo que viví. Y le doy gracias a la vida porque a los años que tengo puedo estar disfrutando este gran momento. Disfrútenlo entonces. ¿Eh? Disfrútenlo que es su noche. Sí, cómo no. Humber Barreto es bueno. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Humber, el Paco Barreto Guren. Bueno, ha ingresado el equipo minuano. Adrián, ¿qué podés decirme? ¿Cómo puede quedar parado ahora el equipo serrano? Porque sale un mediocampista que juega de doble cinco, ingresa un delantero. Por características, Germán Fernández, más allá de ser delantero, el número tres, se ha visto en más de una oportunidad jugando como volante por dentro o por fuera. Pero vamos a esperar unos minutos. Muy bien, ¿eh? Allí está el ingreso entonces de Andrés. El cambio entonces se ha retirado del campo. Laureano Pérez, Pablo Andrés, con el número trece, estará para jugar entonces desde el vamos, desde este segundo tiempo. Y bueno, como decía Adrián, vamos a ver cómo hace el dispositivo táctico el elenco de la Valleja para quedar parado para este segundo tiempo. Vamos con el cambio, Adrián. Se realizó la variante, se retiró el número cinco. Laureano Pérez en la cancha, el número trece, Pablo Andrés. Vamos a ver ahora el equipo del treinta y tres, reiteramos, cero a cero el partido aquí en el centro de empleados de comercio. La Roja va a tener que mover entonces. Vamos a ver qué pasa en estos segundos, cuarenta y cinco minutos. Se va a definir todo allá en la ciudad de Mina, en el estadio Juan Antonio Lavalleja, que tenemos un lindo recuerdo los olimareños en el dos mil doce, cuando la selección juvenil de treinta y tres salió campeón del este en juveniles. Hay dos jugadores que están jugando en este partido para treinta y tres de aquella selección, que son Rodrigo Segovia, por el lateral derecho, y el volante central, Fernando Acosta. Usted mencionaba el Juan Antonio Lavalleja de Minas, que para mí es uno de los estadios más lindos para ver fútbol, por la panorámica que tiene. Hay conversaciones allí en el árbitro, ¿qué me pueden decir del sector de campo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que hace referencia a los suplentes de Lavalleja, al lugar donde estaban realizando los ejercicios precompetitivos. Muy bien, creo que ha quedado solucionado, va a comenzar entonces el segundo tiempo, reiteramos ese empate hasta el momento, está quedando todo listo, va a dar la orden Sotelo, si comienza a rodar la faster, la pelota hacia el sector derecho, Rodrigo Segovia, Marcelo Gómez, le pega hacia arriba, la pelota entonces que la está bajando con el pecho por allá, Chaine, se pierde afuera, va a ver el lateral ahora para el equipo de Lavalleja. Ella que nombró la faster, manda un hashtag a la Copa Porte F, original, creativo, inteligente, ingenioso, y allí puede estar participando el sorteo de las dos faster, que se van a estar realizando después de las finales regionales. La pelota la está buscando Fernando Costa, sale con ella dominada, juega por derecha, pero la juega mal, se perdió afuera, va a ver el lateral ahora para el equipo de Lavalleja. Allí con molestia Santiago Suárez, con golpe de manos entonces, Chaine tirando la pelota, se viene Lavalleja, atención, levanta la pelota sobre el área, entra Chaine, la pelota que se pierde afuera, atención a esto, llegaba allí para buscarla entonces el número 13, Andrich, que había ingresado. Ni bien ingresa Andrich, arranca el segundo tiempo, ya tiene la primera, lo buscaron por el centro del área, cabeció muy solo, pero le dio más con el hombro que con la cabeza, y se arrimó Lavalleja al arranque del segundo tiempo. Tirando la pelota larga allí, se va a perder afuera, no corría pero no llegaba, entonces va a ver el lateral ahora para el equipo limareño, César Sosa va a salir por la banda zurda, presiona arriba ahora el equipo minuano, en este comienzo del segundo tiempo, César Sosa, mira a sus compañeros, la juega larga para Santiago Suárez, remota la pelota, le quedó para Martínez, está cortando Iván Gadea, el balón para la presencia de Jonathan Pérez, atención a esto, juegan por izquierda, va Chaine, ahora sí, arranca por la zurda, atención, se metió sobre el área, el centro, Andrich, pero está sacando del fondo, allí la pelota que queda, y no más, la saca Antunes, complementa a Rodrigo Segovia, llegaba para sacar el valor entonces, la está buscando Felipe Pereira, la pierde, sale a presionar el equipo minuano, arriba, atención, el disparo sobre el arco, trababa muy bien, Brian Gravila, corre César Sosa, no puede llegar a esa globa, se pierde afuera, el lateral para los serranos que salen a jugar en la cancha de 33, Martínez, Marcelo Martínez y la pelota, Marcelo Martínez que juega, el útil para Corvo, la está dejando para Pérez, está devolviendo otra vez entonces, el balón se viene, la valleja, atención a esto, va al centro, sobre el área, es peligroso, la juegan atrás, puede estar, tiró, gol, 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 del equipo minuano, con dedicatoria y todo, apareció desde el banco de su pelente, Pablo Andrich, había tenido la primera y ahora le quedó la segunda, y ya está ganando el equipo minuano por 1 a 0. Gol, llegó otra vez la valleja y otra vez por Andrich, el centro al área, bajó la pelota, definió de media vuelta, nada que hacer para el golero Vicentino, el jugador que manda desde el banco la valleja en cada partido y le da resultado y vemos la reiteración de la jugada, Espinosa que la baja muy bien al medio, controla de derecha, media vuelta de zurda, Vicentino en la estirada, no puede hacer nada la valleja, que en términos generales había sido más que 33 en este partido, marca la apertura merecidamente. Y se viene ahora 33, ahí estamos con la reiteración, atención, del golazo de Pablo Andrich, gol que llegó desde el banco de suplentes con dedicatoria y todo, entonces, allí está alguien que llegó a esta ciudad de Minas para darle muy buen fútbol y goles al equipo serrano. Y tenía plata en el banco el técnico Cano, está poniendo un poco de lo que tiene en el banco, todavía estaba de rueta en el banco, otro de los jugadores que entran y también convierte, Pablo Andrich fue el autor del segundo gol del partido de vuelta, allí en Minas donde la valleja derrotó por 2 a 0 a Maldonado y llegó a esta final, el otro gol justamente el pelo de rueta. Y ahí está entonces el técnico Gerardo Cano, uno de los futbolistas destacados en esta ciudad de Minas. Gerardo Cano, Andrich, después de la larga corrida y el festejo a la cámara, fue y abrazó a Lucas Espinosa agradeciéndole por ese cabezazo atrás, cuando parecía que la pelota se perdía por el segundo paro. Poca participación de Espinosa hasta acá en el partido, pero está de gravital importancia, de gran importancia, porque le bajó la pelota justo a Andrich para que éste pudiera definir y la valleja se pusiera en ventaja en este arranque del segundo tiempo. La tiene 33 ahora, a ver cómo responde el equipo de Simón Mier. Santiago Suárez que va, la está perdiendo con Almeidas, toca para Martínez, entregando otra vez para la presencia de Lucas Espinosa, que arranca, lo agarran, le cometen infracciones, tir libre, ahora para el equipo minuano que está ganando por 1 a 0. Esta primer final aquí en la ciudad de 33. Marcelo Martínez detrás del balón. Se está rimando allí Jonathan Pérez. Un equipo de la valleja que tiene muchísima experiencia, que va a manejar los tiempos del partido, que va a tratar de que cada pelota que haya que jugar demore la mayor cantidad de tiempo posible para quitarle tiempo al reloj que necesita 33 para llegar al empate. Jonathan Pérez juega la pelota sobre el área, atención a esto, Lucas Espinosa la juega atrás, allí va muy bien para Germán Fernández, se metió sobre el área, va por delcha, jugó para Martínez, Martínez con el centro al área, Andrich otra vez el cabezazo, y aparece allí para tocar esa pelota, Marcelo Gómez para tirar esa pelota al córner, llega nuevamente el equipo de la valleja, ahí vemos la jugada Martín. Y allí está Germán Fernández tirándola atrás, la pelota para el número 7, Marcelo Martínez que tira el centro y otra vez Andrich, otra vez Andrich solo en el centro del área, no está tomando bien la pareja de sagueros de 33, Andrich ya tuvo 3 en el segundo tiempo y van apenas 6 minutos. El centro que va sobre el área, salió con todo, le dije cuando arrancó el segundo tiempo, Martínez a presionar arriba a la valleja para quedarse con el partido. Otra vez el centro, Lucas Espinosa, Villantino se queda con el balón, va a sacar el arquero de 33, reitero, gana por 1-0 el equipo de la valleja, sale 33, la está peinando Santiago Suárez, le va a quedar ahora por el sector derecho para Martínez, Martínez juega para Jonathan Pérez, Jonathan Pérez que la juega mal, Cristian Gutiérrez que la busca, tocando para Santiago Suárez, va el cabeza, arranca Santiago Suárez, Santiago Suárez pone a correr atención por derecha hacia Felipe Pereira, pero estaba devolviendo, muy bien sacando el balón entonces, que lo tiene otra vez el equipo minuano, juega, comete infracción, así por el sector derecho se enoja la parcialidad de 33, Santiago Suárez entonces que comete infracción a Germán Fernández, estero libre ahora para los serranos. Y toda esa pausa que le va a poner la valleja al partido, toda esa parsimonia en cada jugada, es lo que está buscando eso, el nerviosismo del equipo de 33, que pierda los estribos, porque ahora la valleja va a manejar el resultado, y va a tratar de manejar el partido, y de contragolpe puede ser letal. La presencia en imágenes de Federico Medina, quien dirigió la selección juvenil de 33. El centro que va sobre el campo de 33, atención a esto, bien fracción, dice Sotelo, va a reponer el equipo rojo. Allí está Pablo Andrich, que había chocado con Iván Gadea, se disculpan, y bueno, continúa el fútbol, le va a pegar del fondo, va a salir Marcelo Gómez, pegándole con el pie derecho, pelotazo que va largo hacia la última línea, está devolviendo Almeidas, está quedando para Santiago Suárez, está jugando otra vez para Rodrigo Segovia, corre Rodrigo Segovia, pero está devolviendo del fondo entonces, la defensa de Minas, la juegan para Corvo, arranca, la está tocando cortita para Marcelo Martínez, Marcelo Martínez y la pelota, arranca por el sector derecho, 1 a 0 gana la Valleja, Martínez con el balón, atención, la jugaron para Espinosa, qué bien, se metió sobre el área, atención, va a tirar, lo trabaron, muy bien, excelente, entonces, se va la pelota al córner, va a haber otro tiro de esquina, qué me dicen allí en el campo de juego, don Roberto Sagrera, primero, qué pasa en 33. Bueno, Simón Mier no esperaba seguramente este gol del vestuario, ¿verdad? Allí va Jonathan Pérez, me imagino que tranquilidad, allí en el banco de la Valleja, Adrián. Sí, por ahora tranquilo, Jorge Núñez, sí, hay indicaciones constantes, pero los suplentes calientan sin demasiadas novedades por ahora. Pérez para Martínez, Martínez para Pérez, Jonathan Pérez, levanta el centro sobre el área, otra vez va Andrés, allí la pelota queda ahí nomás, había infracción, va a reponer entonces 33 desde el fondo. ¿Cómo cambió el partido Andrés? Sí, totalmente, es el que ha tenido las tres jugadas de gol del segundo tiempo, marcó la apertura, y déjeme contarle que por el tercer puesto y la clasificación a la Copa Nacional de Selecciones, finalmente Maldonado le ganó 2 a 0, a cerro largo allí al Maldonado. La pelota que venía sobre la última línea de la Valleja estaba devolviendo de cabeza a Almeidas, ahora va el balón entonces contra la tribuna Aníbal García, pero se viene nuevamente allí Chayne, rebota la pelota, la busca Chayne, quiere escapar, marca Rodrigo Segovia, le comete infracción, Chayne, tiro libre, está pitando Sotero, entonces va a reponer el equipo rojo. Y ahora la Valleja que va a quizá fijar un poco más el medio campo, a tratar de seguir manejando la pelota, pero sin correr demasiados riesgos, está con línea de 4, porque el resultado le es favorable y por ahora le está dando el primer sorbo a la copa. Está devolviendo de cabeza, allí le está quedando nuevamente para que saque el disparo Fernández, ahí, ahí, ahí se viene otra vez, así Chayne va a tirar, enganchó, tiró la pelota que pega afuera de la red, entonces se salva cuando ingresó Chayne para sacar el zurdazo, ahí está la repetición, el gran pase, la llegada de Chayne Martín. Es verdad, llegó por el sector izquierdo, quedó mano a mano cuando parecíamos que definía de zurda, cambió para la derecha, volvió a cambiar para la zurda, el tiro, el primer paro, el número 71, finalmente se fue afuera, pero la valleja es profundo cuando llega. En cualquier momento se mueve el banco limarín. Va a salir, va a salir 33 del fondo, otra vez el arquero César Vicentino. Y 33 en este momento seguramente va a tratar de reajustar lo que es la parte ofensiva, quizá algún jugador que pueda darle desnivel en tres cuartos de cancha, que acompañe más a Santiago Suárez que ha estado muy solo, no olvidemos que Gonzalo Lémez está haciendo un esfuerzo muy grande después de pasar por varias lesiones, jugando en esta selección de 33, pero ya está en sus 40, y seguramente pueda venir por ahí el cambio. Me la juego que se vienen dos delanteros. Bueno, a ver, cuéntenos, a ver qué delanteros tiene Simón Miguel en el banco. Pienso que se vienen Franco Castillo y también Diego Nicolás Gutiérrez. La pelota que va larga ahora, así no podía, bueno, no podía correr Gonzalo Lémez entonces, no llegaba la pelota porque era muy larga, la dejan salir afuera, corren los segundos, va a ver el lateral ahora para la valleja. Y Franco Castillo que le ha dado buenos resultados al elenco de 33, es un jugador que técnicamente quizá no luce tanto, pero es una topadora. Cada vez que recibe la pelota se lleva de arrastro los defensas, genera mucho en ofensiva, hace crecer el equipo, lo hace adelantarse en el campo de juego, y Diego Nicolás Gutiérrez con una característica diferente. Un jugador muy bajito, muy habilidoso, con una muy buena pierna zurda, seguramente pueda salir, si entra Franco Castillo, quizá pueda salir Cristian Gutiérrez también. La pelota que rebotaba en Chayne, que había llegado con muy buena oportunidad para definir, ahora mostrándose por el sector derecho del ataque de la valleja. César Sosa con golpe de manos, entrega para Santiago Suárez, la domina Santiago Suárez al suelo, Santiago Suárez, infracción de Martínez, tiro libre ahora para 33. Y así Santiago Suárez que estaba en todas las conversaciones, con los rivales, con el juez, está tratando de jugar su partido también, jugador de vastísima experiencia, decíamos bien, de Laureles, de Fraiventos, de jugar Copa Nacional de Clubes también, y bueno, es la carta que tiene 33 en ofensiva. Gonzalo Lémez, y la pelota, atención a esto, a ver cómo llega esa pelota sobre el área del equipo minuano, le pega Gonzalo Lémez, allá va el centro sobre el área, se queda el balón, lo devuelve Martínez de cabeza, está ganando Fernando Costa, viene para Gonzalo Lémez, marca Martínez, es impresionante, la velocidad que tiene para llegar a la pelota, Marcelo Martínez, el desgaste que hace, y el tiempista que es, allí está Marcelo Martínez, que logra sacar una falta, para el equipo de la Valleja. Un jugador con pasado, en el fútbol extranjero, estuvo en las inferiores de Botafogo. Opa, mirá vos, bueno, distinto. Un jugador distinto, totalmente, hace toda la banda derecha, como lo dijimos, habilidoso, rápido, muy guapo para jugar, no le hace asco a la pierna fuerte, uno de los baluartes de ese equipo de la Valleja, sobre el sector derecho. Gregorio Almeida, que le pega largo, atención, está llegando otra vez la Valleja, la quería parar, ayudársela mejor, dicho, allí a Lucas Espinoza Chaine, pero bueno, la pelota termina fuera, y lateral, ahora para 33, va a sacar César Sosa, entrega para el capital, Gonzalo Lémez, le cometen infracción a Gonzalo Lémez Rodríguez, estiro libre, para 33, que está marcando, el árbitro de Maldonado Sotelo. Y cuando llegamos, 14 minutos, de este, segundo tiempo, no solo se está jugando, este partido, se está jugando también, lo que va a pasar, porque acá los técnicos, tienen que cuidar piezas, evitar expulsiones, evitar lesiones, tienen que pensar en todo, los directores técnicos, tanto de la Valleja, como de 33, porque hay 90 minutos más, para jugar, allí en el Juan Antonio Lavalleja. Roberto Sagrera, se vienen los cambios, en 33, en cualquier momento, acertó con los dos delanteros. La pelota que la está buscando, otra vez, el equipo de la Valleja, se juega a la mitad de la cancha, Salta Martínez, le va a quedar, para la presencia de Corvo, entonces el capitán, la juega hacia adelante, marca muy bien, sacando la pelota, Brian, César Sosa, entrega, toca, ayer Util, sale muy bien, ahora Fernando Acosta, cambia de frente, allá va Felipe Pereira, a ver si puede dominar la pelota, pero está marcando muy bien, Joaquín Almeidas, otra vez, va a buscar la línea final, del equipo minuano, que están sacando, el Util, la está parando, Rodrigo Segovia, el Toto Segovia, entrega para Pereira, a infracción, dice el árbitro, va a corresponder, para el equipo de la Valleja, que está ganando, por dos tantos, contra uno, cuando estamos llegando a los 15 minutos, del segundo tiempo, y ahí caído Germán Fernández, amarilla para Fernando Acosta, en 33, muy bien, cayó la primera amarilla, en el elenco, de 33, está sentido Germán Fernández, una de las principales figuras, en ofensiva, que ha tenido el elenco de la Valleja, que como decíamos, como padrero Adrián, tanto puede desdoblarse, como delantero, pero que no siente, tanto la diferencia, de jugar como volante, ya que lo ha hecho, por varias oportunidades, vamos Roberto, muy bien, ya se fue, Cristian Gutiérrez, número 9, ingresó el 13, Franco Castillo, se fue el capitán, Gonzalo Lemes, y está en cancha, el número 11, Diego Nicolás Gutiérrez, Diego Nicolás Gutiérrez, Diego Nicolás Gutiérrez, Diego Nicolás Gutiérrez, mientras esperamos la recuperación, de Germán Fernández, bueno queda como capitán, el arquero de 33, César Vicentino, y lo decíamos, cambia 9 por 9, más allá de que Franco Castillo, puede tirarse por los costados, y Gonzalo Lemes, que seguramente, sintió el trajín del partido, había tenido, un tirón, allí una molestia, en el posterior, del cuadricep, de su pierna derecha, y bueno finalmente, como dijimos, los cambios fueron, por Cristian Gutiérrez, y por Gonzalo Lemes, Adrián, como ves a Germán Fernández, creo que va a continuar, bueno, tiro libre ahora, para Lavalleja, está ganando por 1 a 0, atención a esto, aquí en el centro, empleados de comercio, muy buen resultado, porque todo se va a definir, allá, en la ciudad de Minas, en el Juan Antonio Lavalleja, atención, se viene Lucas Espinosa, qué jugador Lucas, arranca Lucas Espinosa, la pisa, quiere escapar, César Sosa, que va a venir hacia atrás, ya está jugando para Martínez, se está devolviendo, entonces no, pero le queda nuevamente, para Espinosa, ya está jugando para Pérez, levanta al centro, Pérez, entró Chaine, por el otro lado, no pudo, con la pelota, se pierde afuera, va a haber saque de meta, ahora para 33, y desde que empezó el segundo tiempo, le ha costado a la última línea de 33, tomar referencias, Andrich le está complicando la vida, porque se para como centro delantero, pero también apoya hacia los costados, Lavalleja es más profundo que 33, un saludo muy especial, para alguien que está en Perú, que es de 33, que se comunicaba, para Mario Martínez Duarte, un artista que está triunfando en Perú, que es de 33, también ya que estoy con saludos, saludos para un amigo, que hace mucho que no veo, Walter Lisskin, que está por la capital del país, la pelota la viene a conseguir ahora, el equipo minuano, a infracción, dice Sotelo, va a reponer entonces del fondo, el equipo de Lavalleja, y bueno ya que, y ya que usted está saludando, yo me voy a tomar la licencia, de enviar un saludo, al colega Alberto Castro, de allí de Melo, que está pasando por un quebranto importante de salud, le mandamos toda la fuerza desde acá. Hoy fue dado de alta a domicilio Martín, Alberto Castro. Bueno, me alegra mucho escuchar esa noticia. Hay tiro libre para Lavalleja, atención, el centro que va sobre el área, recordamos, gana 1 a 0 el equipo minuano, vamos Martínez con todo, está saliendo ahora César Sosa, a correr con toda la velocidad, con todas las ganas Santiago Suárez, pero no, la pelota se le pierde afuera, Franco Castillo, en definitiva que entró con toda su potencia, vamos a ver si puede desnivelar, a esa buena defensa minuana. Y Simón Mier hizo cambios posicionales, en el cambio, o sea, Cristian Gutiérrez sale, se para en su lugar, Franco Castillo, sale Gonzalo Lémez, con el número 7, entra con el 11, Diego Nicolás Gutiérrez, y se para en el mismo lugar, donde estaba jugando Gonzalo Lémez. 4.000 personas, nos dicen que hay alrededor, o sea, alrededor de 4.000 personas, aquí en el Centro Empleados de Comercio. Y alrededor de 2.000 pasaron por boletería. 2.000, solamente 2.000 por boletería, Roberto. Sí, esa información que tenemos, también falta ver el tema de los lugares de repagos, que también hubo ventas vendidas anticipadas. Expulsado un reportero gráfico. La está buscando allí Fernando Acosta, cambia para Felipe Pereira, que tiene que aparecer para 33, va Felipe. Lo sigue muy de cerquita, allí Martínez, que le quitan la pelota, sigue Felipe Pereira. La pelota es de La Valleja, que gana por 1-0, aquí en el Centro Empleados de Comercio. Está dominando el partido hasta el momento. Juegan por el sector zurdo. Allá se viene el equipo minuano, atención a esto. La está corriendo Gastón Fernández. Va Fernández, la juega hacia atrás. La tiene Corvo, el capitán Corvo, la juega para Martínez. Atención que tiene espacio, va Martínez, engancha, le va a pegar al arco, hacia arriba Martínez, jugó otra vez el centro de Lucas Espinosa. Está devolviendo Gravil, le queda para Espinosa, Espinosa para Martínez, va a largar la pelota, se pierde afuera, a ver, saque de meta, ahora para 33. y le recuerdo Wilson Mario, que mañana a las 20 horas, en el Campeones Olímpicos de Florida, estarán jugando Florida y San José, por la final del sur, y por la final del norte, en el Goyenola, a las 20, Tacuarenbo, va a recibir a Rivera. llegando los 20 minutos de este segundo tiempo, está ganando el equipo visitante de la Valleja, saltaba allí con todo Corvo, le queda nuevamente el balón para Fernando Acosta, la pelota que rebota, corría Andrish, pero está devolviendo Marcelo Gómez, más de la Valleja, atención, abren por el sector derecho, Lucas Espinosa, que ha hecho un partidazo, cambia de frente, arriba, está devolviendo, de cabeza, entonces, le quedaba para el otro segundo, pero se viene nuevamente Chayne, el centro sobre el área, bueno, está sacando del fondo otra vez Gómez, se viene 33 con la pelota dominada, está arrancando Franco Castillo, la pierde, y se viene otra vez Almeidas, va largo, el pase entonces para Espinosa, se perdió fuera, a ver lateral nuevamente, ahora por el equipo rojo. Lo destacaban a Lucas Espinosa, jugador de Solís de Mataojo, que hizo las inferiores al Nacional de Montevideo, y hasta el año pasado estaba en el fútbol profesional, jugaban Juventud de las Piedras. Bueno, la pelea, sí, Santiago Suárez, le quedó para Martínez, Marcelo Martínez, entregando otra vez para Chayne, se viene también a Andrish, le va a pegar la juega hacia el medio, atención, Pérez, tiro el arco, y Santino, dio rebote, atención a esto, le va a quedar nuevamente, para Espinosa, va Lucas, levanta el centro, rebota, en Sosa, salta con todo, Fernando Costa, le quedó para Martínez, Peñino para Corvo, la tiene Corvo, abre por la zurda, la tiene Almeida, levantó el centro, Almeida, la pelota da un pique en el área chica, allí entonces se va perdiendo afuera, va a haber saque de meta, nuevamente, ahora para 33. Y le cuento que, bueno, primero vemos la repetición, la pelota al medio, el remate del número 10 de la Valleja, da rebote, allí César Vicentino, muy buena la pegada del número 10, del equipo de la Valleja, Jonathan Pérez, Vicentino dio rebote hacia el costado, si finalmente la jugada perdió peligro. Está devolviendo César Sosa, no puede Nicolás Gutiérrez, otra vez la tiene el equipo de la Valleja, la busca César Sosa, va a jugar hacia atrás, no, pisa, sale muy bien, entregando para Iván Galea, el volante central, se está apoyando con Marcelo Gómez, sale 33, pegan el pelotazo entonces, buscando por el sector derecho, no podía el valor entonces con Felipe Pereira, sale tirándose al piso Marcelo Gómez, le queda para Fernando Acosta, Fernando Acosta y la pelota, está entregando para Gadea, Gadea para Acosta, toca 33, juegan para la presencia de César Sosa, que entrega para Diego, Nicolás Gutiérrez, quiere escapar, el Iquito lo marca Martínez, va Nicolás Gutiérrez, infracción dice el árbitro. ¿Y a quién fue la infracción? Al número 7, a Marcelo Martínez, que parece estar en todos lados, en el elenco de la Valleja, déjeme que le cuente que mañana, 20-30 por BTV, la final del norte, con Tapuerembui Rivera, y ahí tenemos la falta de Nicolás Gutiérrez, sobre el número 7, de la Valleja, Marcelo Martínez, que es una de las figuras del partido. En cualquier momento, se va a abrir la tercera variante, el 33. Va la pelota sobre el área de 33, atención a esto, sale con todo, Marcelo Gómez, le va a quedar otra vez para Martínez, ¿la pelota la busca Martínez, o Martínez busca la pelota? No sé, no lo entiendo bien. Yo creo que tienen un romance. allí va entonces, Martínez nuevamente, arranca por el sector derecho, lo está marcando ahora, tirando la pelota afuera, allí Nicolás Gutiérrez, ahí lo tenemos en pantalla, eh. La verdad que, muchos chicos de Minas, se han destacado, el caso, ahí por el sector derecho, Lucas Espinosa, en el segundo tiempo, ha hecho muy buen partido. Tuvo un flojo primer tiempo, Lucas Espinosa, pero ha levantado muchísimo, en el segundo tiempo, ni hablar Marcelo Martínez, ¿verdad? golpe de mano para César Sosa, que está saliendo por la banda zurda. Sacando entonces del fondo, está devolviendo Almeida, le queda para Lucas Espinosa, mirá que bien que la hizo, arranca el nueve, la juega hacia el medio, le queda para Pérez, se arriba Pérez, cambia de frente, buscando ahora la presencia de Germán Fernández, juega para Chayna, se metió sobre el área, atención a esto, la jugó al medio, está Fernández, Vicentino, 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 verá en la pajada, muy bien, Jonathan Pérez, que ingresó por el medio, definió Bárbaro, pero bueno, así está, se viene el cambio en 33, Don Roberto, vamos con la repetición primero, es muy bueno lo de Pérez. Y sí, porque él abre la pelota hacia la izquierda, el ataque de la Valleja, la pared con Chayne, se va del jugador de 33, la toca al medio, y otra vez Pérez, y Vicentino, Providencial, salvando el arco de 33, está mucho más cerca la Valleja de liquidar este partido, que 33 del empate, pero esto es fútbol, y 33 en ofensiva tiene buena figura. Se va el 14, Fernando Acosta, 33 viene el 20, Juan Francisco Puñales. Y va a cambiar 33, no posicionalmente, otra vez un jugador que se va a parar en la misma posición que Fernando Acosta como volante central, pero un jugador que maneja muy bien la pelota, un jugador muy habilidoso, que cubre muy bien la pelota, y que va a habilitar muy bien seguramente a los delanteros. La está sacando Vicentino, arriba está sacando entonces, allí la pelota entonces que la viene buscando por el señor Felipe Pérez, y la tiró al arco, arriba el travesario, arriba el travesario, el disparo de Felipe Santiago Suárez, en definitiva, que se metió por el sector derecho, le pegó con su derecha la pelota de arriba, ahí estaba Nicolás Gutiérrez, también en imágenes de la pantalla del fútbol uruguayo de BTV. Con una producción de Tempil, y si querés ganar una de las pelotas faster, que se van a sortear al final de los regionales, tenés que mandar un hashtag a la copa por TF. Del fondo va a salir el arquero Hernández, pelota hacia la mitad de la cancha, otra vez la tiene allí Pérez entregando para Lucas Espinosa, va por el sector derecho, se le terminaba la cancha, se pierde afuera el balón, va a reponer, ahora el equipo de 33, por intermedio César Sosa por la banda zurda. ¿Qué pasa en el banco de suplentes del equipo visitante después de esta jugada? Atención a esto, la pelota que la jugaron por derecha, posición adelantada, entonces, estiro indirecto ahora para 33. Adrián, tengo una duda, quizás usted me la pueda evacuar. Dígame. ¿Hay algún motivo en especial por el número de Chayne? No, sinceramente no. Simplemente le gustó el 71. Está buscando el útil ahora Santiago Suárez, se viene a obtención por la banda zurda, atención, va a 33, sale muy bien a marcar esa pelota Mauricio Capricho tirando el balón afuera, llegando abajo ahí lateral para 33. Con un timing bárbaro el experimentado y muy buen saguero de la selección de la valleja Mauricio Capricho llegó justo al corte cuando quería desbordar Santiago Suárez. Ahí vemos la repetición, justo Mauricio Capricho al corte, después se lleva puesto a Suárez, pero fue todo pelota de uno de los mejores zagueros que tiene el fútbol del interior. Va a abrir el centro Nicolás Gutiérrez, atención sobre el área, la pelota quedó ahí nomás, atención, el disparo está... gol... 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 el cabecito Suárez, Santiago Suárez, el goleador del 33, el que era goleador del campeonato, la Copa Nacional de Selecciones aparece, cuando le queda esa pelota en el área, define magistralmente como él sabe, con su aplomo de siempre, Santiago, el cabecito Suárez empaca el partido para el 33. Decíamos, es más la valleja futbolísticamente, pero el 33 tiene muy buenas individualidades en ofensiva, Nicolás Gutiérrez con el centro, no pueden restar, le queda la pelota servida a Santiago Suárez, que se toma un segundo más, con mucho aplomo, con mucha categoría, la pone al segundo palo, donde no puede llegar el golero Hernández, que solo puede mirar como 33, que era menos que la valleja, pero que tiene muy buenas individualidades en ofensiva, logran el pate, cuando van 28 minutos de este segundo tiempo. Qué buena definición del caballista, qué buena ese segundito que se tomó en el área, le dio todo el panorama, para definir de la manera que él sabe. Reacción del banco de 33, Roberto. Sí, exactamente, el festejo y el orden se vino enseguida, Vicentino a hablar con Simón Mir, para ordenar el equipo. Del otro lado, de sazón, porque veían como, de alguna manera, controlaban el partido, y en esa jugada, llega el gol del empate. Una jugada un tanto desafortunada, para el fondo de la valleja, porque el chaguero no puede restar, le terminan tocando atrás la pelota, a Santiago Suárez, que define como decíamos, con muchísimo plomo, con muchísima categoría, al jugador que vemos ahora, tirado en el campo de juego, con una molestia en su pierna derecha, la tocó al segundo palo, se tomó un segundo más, porque tiene mucha categoría, porque lo ha demostrado durante toda la copa. El jugador, que es diferente en 33, en un partido que él era desfavorable, en el trámite, logra el empate. Donde no se veía, veía por ningún lado, cómo iba a llegar el empate de 33. Es que, se daba toda la sensación, de que estaba mucho más cerca, el segundo de la valleja, que el 33 del empate, futbolísticamente superior, creando situaciones de gol, pero lo que decíamos, jugadores de refresco, el desborde de Nicolás Gutiérrez, el centro atrás, esa pelota que le queda a Suárez, 33 que logra el empate, que contagia a la tribuna, y que ahora, a falta de 16 minutos para el final, se plantea otro partido, porque 33 ya no está perdiendo, seguramente lo va a querer ganar, la valleja no lo va a querer perder, y vamos a ver los movimientos que pueden hacer, tanto los bancos de suplentes, como los jugadores dentro de la cancha. Era un partido especial, es un partido especial, es una final, es un partido, donde se juega muchísimo, para las dos selecciones, y bueno, cuando todo hacía presagiar, que la valleja podía, llegar al segundo gol, y darle, ya, un portazo a este partido, apareció toda la categoría, de Santiago Suárez, para definir, y hacer que 33 tenga vida en la serie. Muy bien, va Santiago Suárez, acompañado por Nicolás Mier, seguramente para volver a entrar. Va a volver, seguramente. Don Roberto Sagrera, ¿cómo se siente, este momento, la tribuna, desde ahí abajo, de campo de juego? Y se ha despertado la tribuna, ¿no? Pues estaba, que no volaba una mosca, como decimos siempre. Vamos a ver, entonces, el equipo minuano, atención a esto, va la pelota sobre el área, de 33. La pelota queda ahí nomás, atención a esto, va, muy buena marca, allí de Marcelo Gómez, complementando, saliendo para Franco Castillo. Queda ahí nomás, el balón, se pierde afuera, va a ver, lateral ahora, para 33, no se fue, Franco Castillo, que cambia de frente, la pelota queda ahí nomás, la pide Santiago Suárez, va para Nicolás Gutiérrez, atención a esto, la saca del fondo, Almeidas. La va a recuperar Lucas Espinosa, una pesadilla, Lucas Espinosa, le corre Sosa de atrás, va Espinosa, la tiene Lucas Espinosa, levanta al centro, atención al segundo palo, la juega a jugar hacia el medio, la tiene Germán Fernández, pide mano, el árbitro está cerquita, atención Carlos Corvo, le va a pegar Corvo, tiro al arco, gol, 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 Chayne en definitiva, gol, gol de la Valleja, a los 31 minutos, le queda la primera de fina, espectacular, el número 71, Chayne, pone el 2 a 1, aquí en el centro empleado de Comercio, Martín. Qué cambiante esta final, qué cambiante este partido, cuando parecía que se levantaba la tribuna, cuando había empatado 33 sin merecerlo, cuando parecía que el elenco rojo, iba a salir a buscar el triunfo de local, apareció Chayne, abrió el pie derecho, la puso en el segundo palo, un verdadero golazo de la Valleja, que rápidamente otra vez, toma la ventaja en el partido, vemos la reiteración, la baja de pecho, allí pide en penal, primero por parte de Germán Fernández, sale mal 33 del fondo, le quedó a Chayne, abrió el pie derecho, la puso en el segundo palo, un golazo de la Valleja, que vuelve a marcar diferencia en el partido. Y ahora va 33 con pelotazos largos, están sacando el fondo por parte de Capricho, así la va a conseguir de nuevo, el último hombre del equipo de la Valleja, quiere salir, pero sale con pelotazo largo por la zurda, 2 a 1, está la primer final a favor de la Valleja, aquí en 33, va el balón que lo tiene Franco Castillo, rebota el útil, saliendo otra vez, Pérez, la está jugando, se viene el equipo visitante, pero sí Chayne, Chayne, la está buscando entonces, otra vez para Corvo, está marcando y sacando Iván Gadea, con todo Martínez, va la pelota para Rodrigo Segovia, le pega Rodrigo Segovia, está corriendo ahora, atención para llegar Santiago Suárez, pero es muy buena la marca de Almeidas, que la saca a infracción, infracción del hombre de 33, ha quedado muy sentido, allí Joaquín Almeidas, tiro libre para la Valleja. Y se vienen dos variantes más en 33. ¿Pudo haber habido una tarjeta, Roberto? Sí, para Suárez. Muy bien, Santiago Suárez, la figura y el goleador de 33 con tarjeta amarilla, cuando prepara variantes al técnico Simón Mier, lo que decíamos, jugadores experientes, los de la Valleja, acaba de ponerse en ventaja nuevamente, en una falta que seguramente no fue de gran magnitud, el jugador de la Valleja aprovecha unos minutos, para perder el tiempo necesario y ganar segundos en esto. Allí está la falta, fue abajo Suárez a cortar el despeje, no creo que sea para tanto tiempo en el piso, pero seguramente hay cosas que nosotros desde aquí no podemos observar, la carpeta del elenco de la Valleja también, para enfriar el partido cuando acaba de lograr el goleador de la ventaja. Se viene en la Valleja Óscar Andrés el pelo Berrueta. Copa, bueno, va a jugar entonces Andrés Berrueta, también se vienen los cambios en 33, que ya se van a hacer. Se preparan variantes, va a poner un hombre de mucha experiencia, el elenco de la Valleja como es Andrés Berrueta, seguramente para generar faltas, generar el mano a mano, generar rispideces en el fondo de 33, y ganar minutos para llevarse esta primera final. Está sacando Hernández la pelota del fondo, cuando estamos en 35 minutos de este segundo tiempo. La Valleja y la pelota. Está saliendo, le queda para Santiago Suárez. Marcaban allí el balón otra vez, Rodrigo Seguía, otra infracción allí en la mitad de la cancha. Ahí lo vemos Altito Puñales, Juan Francisco Puñales, que tiene cartón amarillo para 33. Se vienen los cambios, Roberto, por 33, ¿quién es? Por 33 se va a ir el 18, que es el jugador Rodrigo Seguía, va a ingresar el número 21, Diego Sosa, y también se va a ir el 5, y va a ingresar el 19, Diego Arno. Bueno, ponen más delanteros, Simón Mier. Y por el lado de la Valleja, ¿qué me dice usted, Adrián? Se va a realizar luego de la variante de Mareña, ahora sí, Óscar Andrés Berrueta con el número 8, se va a venir a la cancha, el pelo, se va a retirar el autor del último gol del partido, el 71, Chaine. Bueno, y Simón Mier, que se la juega metiendo cambios, entró un jugador que ha sido importantísimo en 33 en esta Copa, el jugador, el número 21, Diego Sosa, que ha hecho varios goles sobre la hora para darle puntos importantes a 33. Es el segundo goleador de 33, Diego Sosa, con tres goles. Ahora, ¿qué pasa, digo, con el tema de Berrueta, ¿no? Digo, porque es un juego de ajedrez este partido, por lo que uno está viendo. 33 pone lo suyo para empatar, pero el equipo minuano, bueno, pone nada más y nada menos que este excelentísimo jugador que viene haciendo un gol por partido en los últimos cinco. Adrián. Sí, efectivamente, es un futbolista Berrueta, que no había arrancado en la selección en los primeros partidos, se sumó después, y viene con mucho gol. Va la pelota sobre el área de 33, se pierde afuera, cuando estamos en 37 minutos del segundo tiempo, 2-1, está ganando el equipo minuano. Vamos a ver para dónde se vuelca el campo de juego, los delanteros de Simón Mier, como también los delanteros que, el delantero que ha entrado, que es muy fuerte, que es muy pesado para los partidos de fútbol, Andrés Berrueta. Ya está buscando en la mitad de la cancha, así el equipo rojo. Atención a esto, se viene 33, arranca por el sector derecho, el centro que va sobre el área, que rebota, se pierde afuera, va a haber tiro de esquina, ahora para 33 entonces, seguramente manda Simón la fuerza aérea Olimareña hacia el área del equipo de La Valleja. Allí está llegando César Sosa, está Franco Castillo, Santiago Suárez por si le queda. Atención a esto, va a abrir el centro. Nicolás Gutiérrez con el centro, el primer palo que la están devolviendo. Y allá la está buscando Gabriel Fernández, arranca Fernández por el sector zurdo. Buen jugador también, engancha hacia atrás, la pelota para Espinosa. Espinosa que la juega para Fernández, se pierde afuera, saque de meta, ahora para 33. No pudo ir a esa pelota Fernández, se lo ve un poco cansado, ha tenido un gran trajín por el sector izquierdo, Espinosa le da un pase fuerte, que de ir al pie de Fernández, podía dejarlo de cara al gol, pero se lo ve allí con manos en jarra. Fernández ha hecho un gran despliegue en la selección de la Valleja, al igual que el número 7, Marcelo Martínez. ¿Qué les piden desde el banco de su frente al equipo minuano? Ahora la indicación era para Espinosa, que se pare de 8. La pelota que va a buscarla, allí César Sosa, la tira afuera, va a haber lateral, ahora para la Valleja. Dos equipos que se les ha dado, en los últimos minutos, las definiciones de los partidos. Por eso es incierto lo que puede pasar, por la historia que han tenido en este torneo nacional de selecciones. Allí la tira Martínez, Marcelo Martínez, entregando el útil otra vez allí para la presencia de Berrueta, que estaban jugando para Arlich, sacando Martínez, cambiando de frente. Va la Valleja y la pelota, atención a esto. La pared que se viene Berrueta, le va a pegar al arco, están sacando la pelota, queda ahí nomás, Pérez que la busca, y la saca Graví del fondo, la busca Franco Castillo, gana muy bien Almeidas, Joaquín Almeidas que la tira larga, se perdió afuera, va a haber lateral ahora para el equipo rojo, que va a salir por la banda derecha. 2-1, está ganando la Valleja Martín. Y ahora no se puede pedir mucha táctica, ahora 33 juega casi que con 4 delanteros, buscando el gol del empate, un 4-2-4, tratando de llegar a ese gol del empate, sigue manejando mejor la pelota, el elenco de la Valleja, pero claro, cada despeje largo que logra el elenco de 33, va a dejar mucha gente en ofensiva. Qué jugada se viene, atención Fernández, la va a jugar atrás, Berrueta está arriba del travesaño, arriba del travesaño, el disparo de Berrueta, ahí está el pelo Berrueta. Ahí vemos la reiteración, otra vez Fernández por izquierda, incansable, se va de su marcador, lo mira Berrueta, lo ve estar atrás, le queda la pelota de frente, le va el remate, lo que podía ser cierre de partido. Gran llegada de Fernando, un gran trabajo de varios jugadores, pues destacamos a Espinosa, destacamos a Martínez, no podemos olvidarnos de Fernández, de Pérez, lo que ha hecho Corvo en la mitad de la cancha, la verdad que un gran trabajo ha hecho el equipo minuero. Ahí está, se viene atención el equipo de Minas, otra vez, va a la Valleja, va a los Serrano, le está quedando para Berrueta, está en la empanada, la quiere sacar, pero no había nadie de su equipo, y la tiene 33, que va a arrancar entonces el sector derecho, cambiando de frente, buscando a Diego Nicolás Gutiérrez, la busca el liquito, arranca Nicolás Gutiérrez, lo marca Martínez, claro, Martínez, es un jugador muy intenso, como lo es Nicolás Gutiérrez, pero Martínez, es la verdad que ha hecho un gran partido, y más historia que tiene, como nos contaba Adrián Trabadero, entonces, de Marcelo Martínez, Martínez con la pelota, otra vez, jugando de zurda, ahora, marca César Sosa, escapó Pablo Andrich, va Pablo Andrich, la jugó al arco, pero Vicentino, entonces, que se repuso, está quedando con el balón, ahí, se queja Pablo Andrich, entonces, ese es el autor del primer gol, de Minas, está sacando del fondo, allí Capricho, pelotazo va largo, va a caer en las manos, nuevamente, el arquero del 33, entregando para Gravy, le está saliendo Brian, Brian Gravy, la pelota, la juega por el sector derecho, arriba, devuelve, Almeidas, atención, que le queda con la pelota dominada, y se viene La Valleja, buscando el tercero, esto es Didi Vuelta, se viene Germán Fernández, va Germán, enganchó en el área, el centro, los pasa a todos, le va a quedar, entonces, ahora, para la presencia de Andrich, toca para Spinoza, Spinoza para Andrich, Andrich con el balón, la tiene Pablo Andrich, para Spinoza, hicieron la pared, está cortando, va Andrich, se mete sobre el área, está sacando César Sosa, complementa Diego Nicolás Gutiérrez, rebota la pelota, se perdió fuera, va a haber saque de meta, ahora para 33, cuando estamos en 42 minutos, de este segundo tiempo. y bueno, La Valleja, parece ahora sí, tener controlado, el trámite del partido, pero lo que decíamos, 33, saltea el medio campo, son todos pelotazos largos, para tratar de que, alguno de esos delanteros, que tiene, pueda generar, una situación de gol, La Valleja mucho más armado, toca la pelota en el medio. Estamos llegando entonces, a los últimos minutos, de este partido, victoria, visitante, La Valleja gana, por dos tantos, contra uno, aquí en el centro, empleados de comercio, pero decíamos, dos equipos, que en los últimos minutos, se hacen muy fuertes. 33 logró, en la última jugada del partido, ir a penales con cerro largo, y en la vuelta, más allá de haber ganado, en la ida, por dos a uno, en los últimos minutos, fue que La Valleja, con goles de Andrich, y Berreta, logró ganarle dos a cero, Maldonado, en esa semifinal. La están sacando larga, atención, la pelota va por el sector derecho, allí está Felipe Pereira, buscando el balón, pero no podía, se tira fuera el útil, entonces, es nuevo lateral, ahora para 33. Puñales, Marcelo Gómez, Marcelo Gómez, está entregando para César Sosa, César Sosa, ahí la pelota, se mete en el campo, de La Valleja, y bueno, una infracción allí de Espinosa, hay roja para César Sosa, bueno, roja para César Sosa, expulsado, el lateral, y esto sí que es problema, para Simón, para el próximo partido, allá en el Juan Antonio La Valleja, César Sosa, expulsado, le entró duro, vamos a ver la reiteración, seguramente, ahí a Espinosa, ahí vemos la reiteración, lo agarran de la camiseta, César Sosa, y seguramente, enojado por esta situación, por la incotencia, de estar perdiendo el partido, le lanza un golpe al estómago, al jugador de La Valleja, correctamente expulsado, el jugador de 33, hay tiro libre para La Roja, y se va a recuperar, seguramente, Lucas Espinosa, hay tiro libre para 33, estamos en 44 minutos, entramos en la zona, donde 33, ha hecho goles, vamos a ver qué pasa, bien, que lo sabe, Gerardo Cano, seguramente, hay que tomar recaudos, ahí en el fondo, allí conversaciones, y cuando sepa la tarjeta amarilla, para Espinosa, por el agarrón, exactamente, amarilla para Espinosa, ahí está en pantalla, muy buen segundo tiempo, Lucas, tiro libre para 33, le va a pegar Diego Nicolás Gutiérrez, vamos a ver si hace bien este centro, y allá está la fuerza aérea, del equipo rojo, Marcelo Gómez, Brian Graví, ahí lo vemos en pantalla, Franco Castillo, algo conversa allí Germán, viene el centro de Nicolás Gutiérrez, va el segundo, ahí al centro del área, atención, queda ahí nomás, pero la saca, la Valleja, y ahora a correr, atención a esto, el pelo berrueta, va con todo, así aparecía en la marca, Felipe Pereira, ganando esa pelota, otro tiro libre, ahora para 33, seguramente Vicentino, le va a pegar hacia el área, tiempo cumplido, tenemos, jugamos hasta la 95, opa, 5 minutos de descuentos, Vicentino y la pelota, el centro va sobre el área, está devolviendo del fondo Almeida, esa infracción contra el defensa, de la Valleja, tiro libre, ahora para el equipo visitante, y la Valleja, capital, muchas gracias, y bueno, y allí, claro, quieren levantar rápidamente, el jugador de la Valleja, los jugadores de 33, y sus compañeros minuanos, salen en su defensa, con mucha carpeta, con mucha experiencia, la Valleja seguramente, va a tratar de que estos 5 minutos de descuento, no se jueguen, verdad, o que se juegue lo menos posible, y 33 va a seguir, en esta tesitura, de los últimos minutos, de, al como pueda, al como sea, tratar de poner la pelota, en tres cuartos de cancha, del elenco, de 33, para que alguno, de los delanteros, que está ahora en cancha, Franco Castillo, Felipe Pereira, o el mismo, jugador, Santiago Suárez, puedan generar, alguna situación de gol, vamos a ir con el cambio, porque se mueve el banco, en el equipo visitante, de la Valleja, si, se va a venir, una nueva variante, en la Valleja, se va a retirar, el número 9, recién amonestado, nos referimos, Lucas Espinosa, y se va a venir, con la 16, Santiago Llenta, esa es la variante, Santiago Llenta, que es, más bien, de marca, en la mitad de la cancha, ¿no? En la saga, defensor, viene para reforzar, la defensa, seguramente, línea de 4, para, bueno, yo creo que en este momento, para venir, va a estar línea de 5, ya estaba con línea de 4, saca un delantero, pone una defensa, y va a tratar de cerrar, definitivamente, este partido, para llevarse, los 3 puntos a miles, se va Lucas Espinosa, que hizo un excelente, segundo tiempo, primero que nada, asistiendo a Pablo Andich, para el primer gol, que marcó la diferencia, en el primer tiempo, es verdad, tuvo un muy buen, segundo tiempo, Espinosa, ahí está entonces, Llenta, con el número 16, para reforzar la defensa, cuando estamos en 47 minutos, Don Roberto Sagrera, que me dice, cuénteme, la pelota, que la está buscando, otra vez, se viene Berrueta, atención a esto, arranca, allí por el sector derecho, amaga Berrueta, va el pelo, Andrés Berrueta, se cae, se queda para Nicolás Gutiérrez, está quedando, el balón entonces, la pelea, Pablo Andich, la está buscando, por el sector derecho, está corriendo, el número 3, el autor del primer tanto, del partido, la pelota se pierde, afuera, va a ver el lateral, se ha molestado, el número 13, en 33, Franco Castillo, está saliendo, por la banda zurda, 33 jugando, con 10, Martínez, que se arroja, en palomita, tirando esa pelota, afuera, nuevo lateral, entonces, para la roja, Brian Gravy, ha quedado con línea 3, también el equipo rojo, sacando para Puñales, que le pega largo, la pelota, atención a esto, le va a quedar, para Felipe Pereira, arranca Felipe Pereira, allí la juega, hacia el área, le quedó para Santiago Suárez, la juega en medio, el arquero Hernández, para quedarse con ese balón, cuando estamos en 48 minutos, de este segundo tiempo, la Valleja, está ganando, por dos tantos contra uno, primer final, del campeonato del este, de esta copa nacional, de selecciones, reiteramos, que Maldonado, dio un paso importantísimo, para meterse, para seguir, en este torneo, le ganó por dos tantos, contra cero, a Cerro Largo, me imagino, lo que va a ser, ese partido de vuelta, lo mismo, que esta final, el próximo sábado, o domingo, el próximo fin de semana, entonces, cuando se estén enfrentando, de nuevo, la Valleja 33, allí en Minas, en el estadio, Juan Antonio Lavalleja, que determinar así, el partido, llevará una gran ventaja, al elenco minuano, porque 33, necesitará, sí o sí, salir a buscar la victoria, para lograr, forzar, ese alargue, para llegar a la definición, ahí lateral, allí entonces, para 33, atención, estamos en 49 minutos, último minuto, reglamentario, que ya dieron, para los descuentos, vamos a ver, si puede llegar, con una pelota dominada, 33, cerca del área, de la Valleja, la está buscando, allí entonces, Pablo Andrich, que la cabecea, se pierde afuera, nuevo lateral, allí para 33, Brian Gravy, con golpe de manos, allí va el defensa, ya están jugando, atención, saltaba, no podía llegar, Nicolás Gutiérrez, traba con todo, Gravy, Gravy para Nicolás Gutiérrez, Santiago Suárez, que se mete sobre el área, infracción, bueno, el mismo lugar, donde tiró la infracción, contra el equipo de Melo, allá en el Salesiano, atención a estos 33, y en el último minuto, vamos con, qué me dice, desde el campo de juego, tarjeta maíz, ya se va a venir, para Marcelo Martínez, y tiene una variante, para el jugador de la Valleja, camisa, allí tiene un parche, en el posterior, de su muslo, izquierdo, seguramente, en el esfuerzo, sintió, Marcelo Martínez, que, por la cara que pone, sabe que es, de gravedad, la lesión, allí, en el momento, que siente la mano, en la espalda, Diego Arnault, se deja caer, porque sabe, que esta pelota, vale oro para 33, que esta pelota quieta, va a ser la última, del partido, y puede generar, el empate para la Roja, ahora, pensando, uno que estuvo presente, allí en el Salesiano, en el mismo lugar, una infracción dura, en aquel entonces, fue, lamentablemente, la fractura, de Peroné, para Sosa, ahora una infracción, hay Cano, ¿enchotos? Sí señor, y se viene la variante, ya Marcelo Martínez, no va a seguir en cancha, quién se viene, ahí vemos, cómo sacan a Marcelo Martínez, en camilla, con, claros signos de dolor, y de preocupación, porque sabe, que seguramente, esta lesión, podría dejarlo afuera, en este momento, se realiza la variante, a la cancha, el número 4, José Calvo, se retiró el 7, Marcelo Martínez, muy bien amigos, atención, esta pelota, hay un déjà vu, con unas semanas atrás, atención, a Yermelo, pone un hombre grande, un zaguero grande, Cano, para defender, esta última pelota, y quedarse con el partido, claro, pero pensando en 33, seguramente la expectativa, de que se le vuelva a repetir la historia, en aquel entonces, la jugada pega, en el travesaño, y hubo penal, para 33, vamos a ver, la gente empieza a alentar, se para la tribuna de 33, última jugada, atención a esto, ya no hay más tiempo, hay tiro libre, para 33, vamos a ver qué pasa, es la última jugada, 2 a 1, gana la Valleja, un minuto más, un minuto más, atención, le va a pegar, el cabecito Santiago Suárez, va a dar la orden, Sotelo, 4 en la prueba, letra de sectoria, acomoda la barrera, acomoda a su gente, Hernández, le va a pegar Santiago Suárez, esa pelota quema, atención, para los dos lados, allí está el cabecita, va a abrir el centro, sobre el área, se va a adelantar Suárez, da la orden, Sotelo, última pelota, quizás, para 33, le va a pegar Suárez, se arrima, Sotelo, habla con los jugadores, a ver qué pasa, con esta última globa, va la Pantera, hacia el área, le pegó Santiago Suárez, rebota, va hacia el área, queda ahí nomás, la sacaron, el disparo al arco, le pegó mal, queda ahí nomás, el cabezazo, la sacan del fondo, sí, la saca la Valleja, la saca la Valleja del fondo, y ahora se viene con todo, atención, se viene por el tercero, la Valleja, atención, queda con el partido, allí lo tiene curvo, está, Vicentino, pegó el árbitro, Vicentino, y tiene una más, y tiene una más, ahora 33, Vicentino, se quedó con el grito de gol, de la Valleja, que podía ser final, o puede ser ahora, vamos a ver qué hace, el árbitro Sotelo, suelta neutral, la tiene Vicentino, la última pelota para 33, que final tuvimos, lo tuvo 33, lo tuvo Corvo, y ahora la pelota en la mitad de la cancha, va el equipo rojo, otra vez alta, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, ya terminó el partido, ha ganado la Valleja de visita, ha ganado por dos tantos contra uno, todo se va a definir, allí en el Juan Antonio la Valleja, como lo decía Martín, ahora 33, allá a Minas, seguro que tiene que ir para ganar. Y es verdad, tiene que ir para ganar a Minas 33, para forzar el alargue, merecido triunfo del elenco de la Valleja, que sobre todo en el segundo tiempo, fue mucho más que 33, con mucho más ideas, con mucho más fútbol, mucho más circuito futbolístico, y un 33 que en los últimos minutos, jugó, de emboquillada, a lo que saliera, a tirarla arriba, metiendo delanteros, en campo de la Valleja, tuvo esta última, y así creo que, en la última, entre Berrueta y Corvo, hasta se hablaron a la hora de definir, pensé que venía el pase a la derecha, para Berrueta, para tocarla solo, al arco, se la jugó Corvo, lo tapó Vicentino, pero en definitiva, la Valleja merecidamente, se lleva a la primera final, por dos a uno. Vamos entonces al campo de juego, allí está Adrián Trabaderos, ¿qué me dice Adrián? Estamos con Lucas Espinosa, una de las grandes figuras del encuentro, Lucas, sufriendo hasta el final, pero se ganó, y es muy importante. Sabíamos que, nos jugábamos un partido, un partido durísimo, un rival muy competitivo, pero creo que, el grupo supo, supo sacar el partido adelante, y lo jugamos como, como se tiene que jugar una final. Dominaron el partido, en muchos tramos del encuentro, sin embargo, ahí en el primer tiempo, quizás, las cosas no terminaron desde ayer, y hubo un momento, donde ellos se vinieron, y lastimaron en el final de la primera mitad. Sí, el primer tiempo, la verdad que, 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 que nos hicieron, nos hicieron sentir el juego de ellos, no, no dolió, no dolió por parte el primer tiempo, este, el segundo tiempo, creo que entramos con otro chip, y, y supimos sacar el partido adelante. Terminaste en la segunda mitad, jugando como volante, donde no te vemos tan habitualmente, pero, encontraste espacio, pelota, la asistencia del primer gol, muy participativo. Bueno, sí, este, también me gusta jugar, no, no tanto de espalda largo, sino de frente, como, como Gerardo, también la oportunidad ahora, este, en las prácticas, a veces he probado por afuera, y, y me gusta, la verdad que jugar con la cancha de frente, también me sienta bien. Y en lo último, ya prácticamente, pegadito a los volantes centrales, defendiendo también. Sí, después me pasé de volante interno, este, también, y meter a meter pata, y ganar todas las flotas que se podía. Bueno, me imagino que, en este momento, algarabía, donde hay que esperar una semana, habrá mucha gente en su alidez, matadojo, que quiere saludar. Bueno, sí, este, la verdad que, si bien dimos un paso importante ganando acá, este, todavía no tenemos nada, tenemos que, el fin de que viene, salir otra vez a ganar en la Valleja, en Minas. Muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones por la victoria, y buen partido para la revancha. A ustedes, vamos arriba. Lucas Espinosa, un, un muy buen jugador, este segundo tiempo, ha demostrado, la verdad que, velocidad, entrega, bueno, lo que es, esa marca que tuvo en los últimos minutos, en las disparadas por la punta, el pase, del primer gol, que fue muy importante. Sin duda que sí, el pase, la asistencia del primer gol, de, eh, la Valleja fue, eh, se la dejó en el pie, a Andrich, verdad, para que girara, y de zurda, convirtiera el gol, un jugador que, no lució tanto en el primer tiempo, pero que fue muy, pero muy importante en el segundo. Don Roberto Sagrera, ¿qué me dice usted? A ver, ¿con quién está? Estamos con Felipe Pereira, bueno, Felipe se luchó y no se dio. Sí, bueno, no del resultado que, que quería, muy más de local, pero bueno, al ser esto por punto, no está nada escrito, y, con una victoria allá, podemos igualar la serie. Bueno, fuiste bien marcado por la punta. Sí, la verdad que sí, fue un buen planteamiento, y bueno, lamentablemente, no pudo hacer mi partido, pero bueno, como te dije, esto sigue, son tres puntos, y bueno, vamos a ir a Mina a obtenerlo. Bueno, a trabajar entonces, y a esperar la revancha que se puede dar. Sí, bueno, a seguir afinando detalles, y bueno, la revancha es allá en Mina, y ya sabemos de esto, de estar abajo y dar la vuelta, y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible, para hacer eso. Felipe Pereira. Muchas gracias. Felipe Pereira, uno de los grandes jugadores que ha tenido 33 en esta Copa Nacional, un jugador que le gusta la pelota, que es muy difícil cuando él encara, cuando la tiene, es muy difícil de sacársela, le han pegado muchísimo en esta Copa Nacional, pero hoy fue muy bien marcado. Es verdad, fue muy bien controlado Felipe Pereira, se ve que Gerardo Cano tomó nota de la importancia de este jugador, también de Santiago Suárez, que siempre tenía un jugador de la Valleja cerca, cuando tomaba la pelota, sobre todo a la hora de tres cuartos de cancha, donde Santiago le gusta sacarse el hombre de encima, y rematar al arco, o abrir justamente para Felipe Pereira, o en su momento Gonzalo López cuando estaba en cancha, pero bueno, Gerardo Cano, un técnico de muchísima experiencia, seguramente miró los partidos de 33, tomó nota, y hoy se llevó el triunfo. Adrián Trabadero, dígame con quién está usted. Estoy precisamente con Gerardo Cano, Gerardo, un partido sufrido hasta el final, pero que el equipo que dirigís, logró dominar, y logra llevarse una justa victoria. Sí, gracias a Dios se nos dio un triunfo, ante un rival durísimo, nadie le regaló nada a 33, ni a nosotros para llevar una final, creo que era una final justa, la final justa del Este, no está nada dicho, es un primer pasito, hay que jugar un partido difícil allá, pero como bien decía, el primer tiempo, tuvimos desproligidad en la contención, y en la formación del juego, si bien no llevábamos, no teníamos tanto peligro, nosotros no éramos precisos, en el segundo tiempo creo que cambiaron las cosas, pudieron haber algunos goles más, pero nos quedamos con el triunfo, y bueno, con la alegría de meter lo que metieron estos jugadores, y esperar el otro partido. La importancia de tener plata en el banco, Andrich dos minutos en cancha, y un gol. No, no. La importancia de tener plata en el banco, Andrich dos minutos en cancha, y un gol. Yo creo que nosotros lo que tenemos es un gran plantel, no un equipo que lo conforman 11 o 12 jugadores, tenemos variantes para distintas situaciones de juego, lo importante es que todos entrenan a muerte, porque saben que cuando tengan la oportunidad, tienen que estar al ritmo y al nivel de los compañeros, eso se ha dado, y bueno, lo estamos aprovechando bien. Y compromiso para cumplir con diversas tareas, hay jugadores que aparecen de delanteros, que al rato son volantes, y si tienen que terminar de lateral lo hacen. Acá somos panaderos, hacemos el pan, atendemos la caja, barremos, y somos serenos. Un cuadro, una empresita humilde que corre, que mete, que tiene su compromiso, un compromiso con una idea de juego, que cuando se puede sacar, se saca, y creo que sacamos ventaja en esas cosas. Cuando no tenemos esa idea de juego, lo importante es no renunciar nunca al sacrificio, y creo que eso pagó mérito hoy. La última, ¿qué esperas para la revancha? El mismo partido duro, obviamente 33 tiene que salir a buscarlo, pero acá también era local, y tenía que salir a buscar esas situaciones. Intentaremos corregir algunos errores, creo que el gol de ellos vino de un error, de una pasividad nuestra, que no la teníamos que tener en esa zona, y en ese momento del partido, pero hoy, eso se lo perdono, ahora en el correr de la semana, vamos a tener alguna charlita, y algún trabajito, pero bien. Gracias Gerardo, un abrazo para todos. Gerardo Cano, director técnico de este Lavalleja, que está haciendo sensación, en este torneo del Esti, muy bien preparado para la Copa Nacional, seguramente para lo que se viene, por lo que ha mostrado sus jugadores, Martín, yo creo que son jugadores, que tienen muy buen pie, pero a la vez que tienen que poner el corazón, el alma, digo, lo hacen, sin ninguna manera. No, sin duda, lo decía Cano, todos trabajan en Lavalleja, porque los primeros marcadores, son los delanteros, los que tapan la salida del elenco rival, y en ese trabajo de esa empresita que decía Cano, creo que hoy todos tienen nota arriba de 8. Muy bien, vamos a Roberto Sagrera, agradecerles por este gran trabajo que ha hecho, aquí en el Centro Empleados de Comercio, en esta producción de Tenfield, que salimos por la pantalla de BTV, gracias Don Roberto Sagrera. Muy bien, 33 en vestuario, seguramente, más que seguramente, no muy contento por lo que ha pasado, pero a trabajar entonces, en el parque Colón, porque este equipo no se entrega, bueno, a ver quién va a jugar, en lugar de César Sosa, y si hay algún sentido, ha sido un gusto, muy buenas noches. Don Roberto Sagrera, como siempre, dando la información, desde el banco de 33, la verdad que un partido que el equipo minuano, ha logrado en 33, logró sus tres primeros puntos, y llega con esa ventaja, para definir entonces, allí en el Juan Antonio Lavalleja. Adrián Trabadero, un fenómeno, un gran placer haberlo conocido, haber trabajado con usted, Adrián. Lo mismo de mi parte, sin duda, que acabamos de disfrutar, para el elenco que nos tocaba cubrir, para Lavalleja, de una buena victoria, más por la forma de definición que tiene este torneo, que ya implica, que tiene algo más, de los 90 minutos del partido, pero habrá que seguir trabajando, y ver cómo se plantea el próximo encuentro, entre otras cosas, porque hoy tuvo una baja, por acumulación de amarillas, no estará Gregorio Almeida en la revancha. Gracias a todos ustedes, por esta buena transmisión, y bueno, un gusto para nosotros estar aquí. Adrián Trabadero, desde el Centro Empleados de Comercio, haciendo un excelentísimo trabajo, y vamos ahora con estas estadísticas, Martín. Bueno, son cinco llegadas, para el elenco de 33, diez para el elenco de Lavalleja, dos tiros de esquina, para 33, tres para Lavalleja, dos fuera de juego, para cada uno, quince faltas, para 33, 16 para Lavalleja, dos tarjetas amarillas, en el local, cinco en el visitante, y una tarjeta roja, para César Sosa, en el elenco de 33. Muy bien, son las estadísticas, de este gran partido, primera final, del Campeonato del Este, y ya nos metemos, en los goles, lo que sucedió, las diferencias que se hicieron, vamos con este resumen del partido, la pelota que llegaba entonces, para Lucas Espinosa, la juega sobre el medio, y aparece, Pablo Andrich, para poner el primer tanto del partido, y fue cuando movió la cuenta bancaria, acá no puso a Andrich, para el segundo tiempo, y Espinosa, que ha tenido un flojo primer tiempo, en el segundo, levantó muchísimo, y fue una de las figuras de Lavalleja, dejó la pelota mansita, y a Andrich, que la bajó muy bien de derecha, giró y de zurda, el segundo palo, marca la apertura, en ese momento, al arranque, en el amanecer, del segundo tiempo, para Lavalleja, que había sido, un poco superior, en el juego, en el primer tiempo, y no lo había podido plasmar, en el marcador, pero a Andrich, con una excelente media vuelta, y con dedicatoria incluida, marcaba el 1 a 0, para el elenco minuano, 1 a 0 para Lavalleja. Después llegaba a 33, allí está la pelota, entonces, que le queda a este goleador, que tiene el equipo limareño, Santiago Suárez, ese segundo, como lo dijo Martín Encheta, en el partido, que se tomó para definir el área, le dejó toda la claridad, el arco de frente, para ponerla donde él quiso. Es verdad, un centro, que deja pasar allí, Mauricio Capricho, rechaza mal, el zaguero de Lavalleja, se tomó un segundo más, Santiago Suárez, la puso al segundo palo, abriendo su pie derecho, y cuando, nada hacía esperar, que 33 pudiera lograr el empate, porque futbolísticamente, estaba siendo superado, por Lavalleja, lo habíamos dicho en lo previo, muy buenas individualidades, en el elenco de 33, y su máxima figura, el número 10, logra, con su pie derecho, ponerla en el segundo palo, y en ese momento, levantar la tribuna, del centro empleado de comercio, con el 1 a 1. Y una jugada después, la llegada del equipo, de Lavalleja, pasa esto, allí gana, la pelota, muy bien entonces, el número 71, Gabriel Chaine, que define, abriendo el pie, poniéndola al segundo palo, de Vicentino, que se arrojó, pero nada puede hacer. El centro cruzado, Gabriel Fernández, que recibe de pecho, pide penal, primero, toca la mano del jugador, de 33, se lleva el zaguero, de 33, la pelota puesta, le queda para Chaine, en el mal despeje, y Chaine, con mucha categoría, abre el pie derecho, la pone lejos, del alcance, de César Vicentino, y marca el merecido, 2 a 1 para Lavalleja, que en este partido, fue superior al elenco, de 33, y se lleva los 3 puntos. Pero la pantalla de BTV, con la producción de Tenfield, continúa, porque hay más fútbol, en el interior del país. Es verdad, mañana, a las 20.30, van a estar jugando, allí, en el Raúl Goyenola, Tacuarembú y Rivera, y va a estar por la pantalla de BTV. Muy bien, amigos, estamos llegando al final, de lo que es, esta transmisión, Martín, como siempre, un placer, haber estado contigo, para trabajar, en la producción de Tenfield, y bueno, también, en la pantalla de BTV, ha sido un gran placer, Martín. El placer es mío, Wilson Mario, también un saludo grande, tanto a Adrián Trabadelo, como a Roberto Sagrera, que nos dieron, toda la información, desde allí, del campo de juego. Fue triunfo de La Valleja, merecido 2 a 1, y la semana que viene, en el Juan Antonio La Valleja de Minas, se va a definir, el campeón del Centro Oeste, de la 18ª Copa Nacional, de Selecciones de UFI. Agradecimientos de battles者 asociación,